Muy bien, con esta oración damos apertura al curso Reino, Pacto y Misión, este día 7 de agosto de 2020. Entonces, hemos invitado, y ustedes lo conocen muchos, don Alfredo Martínez de Nicaragua, que es el director de HMF en Nicaragua, el director de SOMANIC. Creo que es el director de COMANIC. ¿Usted es director de COMANIC? No. ¿En qué aspecto es de COMANIC? Sí, yo soy el coordinador general de COMANIC. Sí, coordinador de COMANIC, que es el COMANIC de Nicaragua. Un hermano, amigo de años. Y estamos muy contentos, Alfredo, de tenerte en este curso. Los detalles. Primero, queremos darles una breve orientación de HMF, que es nuestra misión, quienes somos. Y el formato del curso. Los que estuvieron en el curso de Budismo, vamos a seguir más o menos el formato. Cada profesor tiene sus propias diferencias. Pero ahorita estamos en lo que llamamos la clase presencial o sincrónica. Es decir, que ustedes se reúnen con nosotros en conferencia, en presencia real, en Zoom. Real en el sentido, bueno, virtual, pero estamos aquí presentes. De 7 a 9, todos los viernes hasta el 25 de septiembre. Tendremos un seminario el día sábado, y no puse la fecha, creo que es el 25, ¿verdad, Alfredo? No. El último sábado, el último sábado de septiembre. El último sábado de septiembre. He tenido un día tan trágico que ni pude terminar esto para poner la fecha. Eso es para completar 10 sesiones en el curso, hermanos. Entonces, son 8 sesiones, los viernes, y una sesión especial en el sábado que te vamos a advertir hoy, creo que es el 18, ¿no? ¿Es el 18, Alfredo? Es el 19. 19 de septiembre. Y con esto, cumplimos 10 sesiones, que son las sesiones que el profesor necesita para terminar los materiales. Luego vamos a tener materiales, videos, PowerPoints, PDF y otros documentos de soporte para el curso encima, que es el Centro Iberoamericano de Misiones Apostólicas, que está en este link. Entonces, vamos a estar agregándoles a este curso, los que estuvieron y ya están registrados en nuestra base de datos encima. Simplemente les vamos a habilitar tu cuenta en este curso. Los nuevos, tenemos que abrir tu cuenta encima, entonces nos va a durar varios días para que usted tenga acceso. Una vez que tenga acceso, cada clase, el día siguiente, normalmente, a veces la misma noche, pero normalmente el día siguiente, yo subo el video de la videoconferencia encima, para que en el caso, digamos, por A o B, el hermano Carlos Díaz no pudo conectarse en X fecha, él puede llegar el próximo día en la noche y conectarse y ver la clase y ponerse al día. Preferimos que no hagan esto a menos que por A o B no puedan estar presencialmente, porque parte de la riqueza de nuestros cursos, y vas a ver con este curso especialmente cuando estamos en dirección a Alfredo, Lester y este servidor, y creo que Coralia nos va a estar ayudando también, se va a enriquecer mucho en la parte de discusión y preguntas y respuestas. A veces para mí es la parte más rica. En mis propios cursos, disfruto demasiado la parte de interacción con los estudiantes. Aquí están los contactos del curso con Alfredo Martínez de Somanic, su correo, el correo mío, y de Lester, y por supuesto ustedes pueden contactar nuestro WhatsApp, el WhatsApp de Alfredo, de Lester y el mío están en el sitio de WhatsApp del curso. Todos están ahí, los que ya enviaron su registro, supongo que llegarán más mañana, casi siempre llegan algunos tardíos, les vamos agregando. En segundo lugar, déjame mostrar una otra pantalla aquí un momento. Solo para que tengan una idea, para futuras referencias, en HMF tenemos este ofrecimiento de cursos en línea, teología espiritual, que es un curso que vamos a estar enseñando en equipo, espiritualidad apostólica, que es uno que prácticamente todos los domingos de ahorita estamos en clase 17, historia de la espiritualidad, que yo estoy anhelando dictar que esto va a ser riquísimo, que hemos dado en el pasado, formación espiritual, que ya eso es la parte de disciplinas espirituales, donde vamos a profundizarnos en espiritualidad bíblica, apostólica, en la forma más rica que usted jamás haya escuchado. Y solo pregunto a los que han estado en nuestra escuela de espiritualidad. Luego tenemos otro que aún no hemos dado, es filosofía espiritualidad, que son las raíces filosóficas de la espiritualidad cristiana. Y otro que urge en el cristianismo ahora, que era conocido por siglos, que se ha perdido, hoy día se habla del pastoral integral de los misioneros. En HMF tenemos otro concepto que va mucho más allá que un pastoral, se llama dirección espiritual. Tenemos un conjunto de como ocho cursos de estudios islámicos. Actualmente estamos especializando más con islam en occidente, islam político. Cursos de misiones fronterizas. Tenemos la escuela de fundadores. Antropología misionera que dimos con varios estudiantes este año. Muy importante para misioneros, el fundamento de la ciencia de las misiones. Que dimos con Lester, riquísimo, una introducción riquísima de fundamentos de la ciencia. Y te garantizo que esto fue un curso que no vas a coger en muchas partes, porque nuestro acercamiento es un poco diferente. Luego, ustedes están aquí en Reino Pacto y Misiones. Acabamos de dar Alcanzando al Mundo Budista con el doctor Moisés Mejía. Más adelante, Lester nos va a estar deletando con un curso de Escatología y el Reino de Dios y la Gran Comisión. Otro curso que no he dado en varios años, Arte, Biblia y la Transformación de la Cultura. Etnodoxología también hemos dado. Y tenemos una serie de cursos de estudios teológicos y mucho más. Bueno, Teología de la Reforma, las Siete Fiestas. Esté preparado en el mes de septiembre y octubre. Mi especialidad es hablar de las fiestas. Vamos a estar dando algún seminario sobre la fiesta del Tabernáculo. Y en Pakistán estoy dando el libro de Zacarías en inglés. Luego tenemos una serie de cursos de transformación cultural que ni hemos hablado. Algún día vamos a hablarle Tapanta U, que es la universidad para transformar las naciones. Pero ahorita no vamos a entrar en esto. Les voy a pasar ahora a bueno. Parece que hay algunos de ustedes que no tienen experiencia en Zoom o todos ya tienen su experiencia. Parece que todos, lo esencial que yo insisto, hermanos, es mantener, mientras el profe habla, no estén abriendo su micrófono y combullen el trasfondo con perros ladrando o tu teléfono sonando. Estoy en otro curso con 50 y algo de amigos sobre economía. En cada clase varios encienden su celular y empiezan a hablar con fulano de tal en medio del profesor hablando. Entonces, siempre tenga presente, hermanos, este micrófono rojo en tu pantalla y que esté cerrado. Si está cerrado, no hay peligro. Y si vas a salir de la reunión brevemente, apague tu cámara. Y esté presente también con tu cámara, que usted está siendo grabado posiblemente en la cámara cuando estamos en sesión. Entonces, no esté actuando o poniendo tu cara muy cara, muy cercana a la pantalla porque se ve muy feo. Especialmente la mía, que voy muy cerca, va a ser muy feo para ustedes. Entonces, mejor me alejo un poco. Sí, así no. Ok. Solo algunos del protocolo de manejo de Zoom. Cuando nosotros abrimos los micrófonos, el profe va a decir que ya si hay preguntas, etcétera, etcétera. Alfredo, te pregunto, si alguien levanta la mano, ¿usted prefiere contestar las preguntas después o quiere que puedan interrumpirte? Yo quisiera contestar las preguntas después. Ok. Entonces, pueden, en el chat, recomiendo que cada uno sepa cómo usar el chat y que muy libremente durante la charla pueden estar comentando y preguntando en el chat. Y Lester va a ayudar con administrar las preguntas después de la charla del hermano profesor. Yo creo que con esto termina la parte mía. Lester, te voy a dar la batuta. Aló, Lester, ¿estás ahí? Sí. Voy a compartir pantalla solamente para que conozcan la plataforma de CIMA, hermanos. Básicamente, tenemos una plataforma de estudio en la cual subimos todos los cursos. Subimos las grabaciones de las clases que da el profesor. Y también tenemos ahí todos los cursos que están disponibles, que no necesariamente usted está enrolado en esos cursos. Como dijo el hermano Randy hace unos minutos, usted, si usted tiene ya una cuenta encima, en la plataforma de CIMA, usted simplemente va a ser agregado a ese nuevo curso. Y en su dashboard, que luego voy a explicar qué es eso rápidamente, usted va a poder encontrar ese curso. Sin embargo, si usted no tiene un curso o no tiene una cuenta siquiera en la plataforma, bueno, al haberse inscrito en este programa, en este curso, va a recibir un usuario, una contraseña, con el link donde debe acceder a la información y a todos los cursos. Básicamente, es sencillo. Cuando estamos en el sitio, web ifmb.org.cima. Nos muestra esta pantalla y en la parte derecha dice LOGIN, que en español significaría acceder, entrar, registrarse. Y ponemos nuestro usuario y nuestra contraseña. Le podemos dar a recordarme para que la computadora guarde su usuario en futuras sesiones. Y una vez dentro de la plataforma, usted va a poder ver su nombre en la parte izquierda. Y usted va a poder acceder desde su nombre al dashboard, donde está toda la información de sus cursos abiertos, los cursos que están disponibles para usted y algunas opciones de preferencia. Básicamente, si usted quiere ver los cursos en los que usted está inscrito, por ejemplo, yo tengo acceso a la mayoría de los cursos. Por lo tanto, me van a aparecer todos los cursos que estamos disponibles. Sin embargo, si usted solo ha querido acceder al programa de Reino, Pacto y Misión, usted solo va a tener ese curso en su dashboard o en su curso, en la página del curso. Si usted viene del curso de Introducción al Budismo, usted va a tener el curso de Introducción al Budismo, va a poder seguir accediendo a todos los videos de este curso y también va a poder acceder a este nuevo curso de Reino, Pacto y Misión. Actualmente, en el curso de Reino, Pacto y Misión, no hay nadie inscrito porque esperamos la primera sesión y luego de la primera sesión usted va a tener acceso y va a poder luego ver todo el contenido que se va subiendo poco a poco. Así que les mostraré el curso de Introducción al Budismo que acabamos de impartir, donde está prácticamente todo el contenido del curso. Y es tan sencillo como darle clic. En este caso, estoy poniendo como ejemplo el curso de Introducción al Budismo, pero usted deberá acceder al curso de Reino, Pacto y Misión para ver todo. Entonces, hay un mensaje de bienvenida y poco a poco hacia abajo va a poder ir viendo las lecciones que están en el curso. Si usted quiere guardar los materiales y los recursos, está en la bienvenida, en la sección de Expandir, y ahí hay información y material de lectura que usted puede revisar. En este curso, el hermano Alfredo va a compartir algunos materiales de su propia autoría y también materiales de otros escritores y otros autores. Así que usted va a poder acceder a esta parte con todos los archivos dentro de su plataforma en línea. ¿Que si podemos enviarnos por WhatsApp? Sí, hermano, ciertamente sí podemos hacer esto, pero sin embargo, quisiera remarcar que sería muy, muy bueno que usted vaya familiarizándose con la plataforma y vaya entendiendo cómo funciona para que pueda descargar y usted tener un poco de independencia con respecto al contenido del curso. Si quiere ver una lección, entonces usted se va a la lección 1, generalmente cuando, si vamos al siguiente día, a partir de mañana o a partir de lunes, que ustedes puedan tener acceso a este curso, ya va a estar ahí el video. Usted va a dar en la sección Expandir y usted va a poder ver la videoconferencia, el curso y va a poder dar play, empezar al curso. Puede ser que haya presentaciones en algunos casos y podríamos colgar ahí la presentación, el PDF o la presentación en PowerPoint. O en mis casos, como uso Prezi, pongo también la de Prezi, pero eso depende de qué es lo que el profesor utilice. Y también algunos videos complementarios pueden estar dentro de estas secciones. También las tareas estarán dentro de estas secciones. Creo que en la lección 2, creo que podemos encontrar... Bueno, en esta lección no tiene tareas. Sin embargo, dentro de las lecciones ustedes van a poder encontrar ahí las tareas, en el caso que el profesor asigne una. Es tan sencillo como ir marcando el avance, porque esto es importante para nosotros, ir viendo el avance que ustedes van teniendo dentro de la plataforma. Nosotros no solamente queremos que el curso sea simplemente una sesión o una reunión en vivo y listo y se acabó su participación en el curso, sino que queremos que interactúe con todo el contenido que estamos produciendo y el contenido que estamos ordenando dentro de la plataforma. Por lo tanto, para nosotros es importante que usted vaya seleccionando. Si usted ya vio el video, usted puede dar clic ahí y eso nos dice a nosotros, dentro de la plataforma y dentro de la administración, que usted va avanzando dentro del curso y nos da también evidencia de que usted está entrando a la plataforma. Entonces, es importante el uso de esto, hermanos, próximamente también tendremos. Otro asunto, hermanos, para explicar, si se puede subir materiales en el WhatsApp, pero nuestro método, también queremos que el movimiento teológico, el movimiento misionológico de América Latina, que vayamos aprendiendo cómo usar recursos, porque esta plataforma es cien veces más poderosa que lo que Lester está mostrando. Y se usa a nivel universitario. Entonces, más adelante, poco a poco, queremos empoderarlos a usar otras herramientas de esta plataforma. Pero hay que aprender a usarlo. Por eso, es importante que aprendan. Así es, hermanos. Entonces, básicamente, para finalizar, quisiera nada más anunciar el seminario gratuito que vamos a tener el 29 de agosto de Misiones No Residentes o de Planificación Estratégica en el Campo de las Misiones. Entonces, básicamente, el uso de la tecnología y el uso de la planificación estratégica es, podría decir, hoy, una de las herramientas más poderosas que tenemos para entrar y hacer misión en lugares no alcanzados y en lugares cerrados en donde tenemos países, naciones o pueblos con muy difícil acceso para misioneros que no permiten por completo la presencia de misioneros. Y quiero compartir la pantalla de este curso, porque lo hice, pero voy a detenerlo. Ahora voy a compartir. Básicamente, hermanos, para nosotros es importante que ustedes vayan aprendiendo el uso de, como decía hermano Randy, de la tecnología y que lo puedan implementar en sus propios ministerios y implementar en sus propios esfuerzos. Y, por ejemplo, hermano Randy, impartiendo un curso acerca del libro de Zacarías, un análisis, un estudio acerca del libro de Zacarías por un grupo en Pakistán. Esto, quizás, el track está en un poco complicado para los misioneros, sin embargo, para alguien que usa la tecnología, no en absoluto. Entonces, quiero invitarlos a este curso de Misiones no Residentes. Vamos a invitar a varios ponentes que hermano Randy va a compartir. Creo que yo también puedo compartir algo. Y vamos a invitar a varios hermanos que han estado trabajando también en este asunto. Sin más dilaciones, entonces, dejo al hermano Alfredo y la introducción del curso. ¿Qué fecha fue el seminario, Lester? Perdón, la fecha del seminario es el 29 de agosto. Y es un seminario completamente gratuito. Así que están todos invitados. ¿Estamos listos, Lester? ¿Listos? Quiero, antes que todo, dar gracias a Dios por la oportunidad de compartir este tema que en mi vida ha sido extremadamente importante y estoy seguro que también lo va a hacer para ustedes. Solamente quisiera hacer una especie de advertencia. Vamos a estar abordando y tocando, hermanos, paradigmas. Vamos a estar chocando contra paradigmas, diseños y modelos que nosotros hemos estado practicando, enseñando y predicando que la luz de la palabra de Dios o han sido incorrectos o han sido incompletos. Así que cuando usted escuche algo nuevo, no lo descarte así por así porque todo lo que vamos a abordar va a estar basado en la palabra de Dios. Que no se aferre a ideas pasadas, a ideas que inclusive son erradas por un vino nuevo que Dios trae que aunque es vino nuevo está en la Biblia y está en la Biblia desde hace miles de años. Así que abra su corazón, abra su mente. Este curso se llama Reino, Pacto y Misión y es el resultado de años de reflexión teológica y de años de trabajar en el campo eclesiástico y en el campo misionero. Y quisiera partir contándoles dos historias. En primer lugar, la historia de un grupo humano llamado los Dalí en la India hace varios años. Los Dalí son llamados los intocables en la sociedad de la India. La sociedad de la India está dividida en grupos por un asunto religioso, la misma religión los divide en grupos y los Dalí son las personas de más bajo nivel social. Tan bajo nivel social que ni siquiera son parte de ninguno de esos grupos. A ellos se le llaman los intocables porque son los que trabajan en las cloacas, son los que hacen esa clase de trabajos y ellos no tienen realmente oportunidades para superarse. Porque el sistema de castas de la India no les permite pasar de una casta a otra. No tienen educación, no se pueden casar con alguien de una casta superior, no pueden tener noviazgo ni matrimonio con otra casta, sino que están destinados y condenados a vivir en esa casta limpiando placas. Cuando los Dalí se dieron cuenta que su religión es la que los mantenía en la desgracia, entonces ellos tomaron la sable decisión de cambiar de religión. Y ellos tenían tres opciones. Ellos ya eran hindúes. Entonces, pero ellos tenían la opción del Islam, la opción del budismo y la opción del cristianismo. Y la opción del cristianismo es la que más les gustaba a los Dalí. Y cuando comenzaron a reflexionar, a meterse en el cristianismo y se preguntaron cuál cristianismo, se encontraron con una pared, una pared que nosotros los cristianos hemos hecho. Y es que encontraron una serie de grupos religiosos dentro del cristianismo que ellos no podían entender. En primer lugar, tenían el grupo de los católicos, de los evangélicos y de los ortodoxos. Dentro de los católicos están los católicos tradicionales, los carismáticos, están también otros tipos de grupos, los catecumenados, y varios tipos de grupos entre los católicos. Luego, dentro de los evangélicos, ya no se diga. Ahí encontraron bautistas, pentecostales, pentecostales bautistas, encontraron prebiterianos, luteranos, anglicanos, adventistas, testigos de Jehová, porque para ellos todos son evangélicos. Y encontraron una serie de grupos dentro que se denominan cristianos, que ellos dijeron, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Qué cosa es esto? ¿Qué cosa es esto? ¿Cuál es el verdadero cristianismo? ¿Cuál es el verdadero mensaje? Y muchos Dalí se fueron al budismo y se fueron al islam por el enredo que nosotros los cristianos tenemos con tantos grupos religiosos y con tantos mensajes diferentes que nosotros tenemos. La gente se pierde por la diferencia entre nosotros los cristianos porque todo el mundo afirma tener la razón y todo el mundo quiere tener su propia religión y su propia doctrina. El otro caso que lo quiero contar ocurrió allá en la Costa Atlántica durante años y todavía sigo yendo a la Costa Atlántica, ¿verdad? Estuve trabajando con el hermano Osvaldo Rosales y un día el hermano Osvaldo me contó que fue a la cárcel y uno de los presos le dijo Mira hermano Osvaldo, ya no queremos que sigan viniendo. ¿Y por qué él es? Porque fíjense, no es que no queremos nada con el cristianismo. Lo que pasa es que nos tienen enredados. Aquí todo el mundo trae, viene mucha gente, pero todo el mundo trae su propio mensaje. Entonces, no sabemos cuál es el mensaje. Unos predican una cosa, otros predican otra cosa y muchas veces se contradicen y se ofenden uno con el otro. Para estar escuchando esa clase de cosas, a lo mejor no queremos escuchar nada. O sea, nuestra sociedad moderna no entiende con claridad cuál es el mensaje porque los cristianos tenemos muchos mensajes. Algunos oyen algún evangelista, otros otros evangelistas y tenemos muchos mensajes. Por esa razón, nosotros vamos a ir a la Biblia, a descubrir cuál era el mensaje del cristianismo y vamos a mostrar cómo, cuál era ese mensaje y cómo a través de distintos personajes de la Biblia realmente tenían un solo mensaje. Y entiendo que ustedes están viendo ahí en su pantalla el ISO. Quisiera comenzar yendo a Mateo capítulo 3, versículo 16, que está hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista, como ustedes saben, en Mateo capítulo 3, versículo 2, dice la Escritura. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Ahora, muchos creen que realmente el mensaje de Juan el Bautista era el arrepentimiento. Y es verdad. Sin embargo, es importante entender que la razón por la que se demandaba arrepentimiento era por la llegada del reino de los cielos. En otras palabras, no se trata solo de las consecuencias del pecado, sino lo que llama y demanda arrepentimiento es que el reino de Dios está llegando y aquellos que no se hayan arrepentido no pueden entrar en el reino de los cielos. Entonces, Juan el Bautista tenía un mensaje, el mensaje del reino de los cielos. Y para entrar en ese reino se requería arrepentimiento. Cuando nosotros vamos al mensaje de Jesucristo, nosotros encontramos que el mensaje de Jesucristo era también el mismo. En Mateo capítulo 4, versículo 17, la Escritura dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Usted puede observar que Juan el Bautista, que Jesucristo no cambió su mensaje. O sea, estas palabras de Jesús son exactamente las mismas palabras de Juan el Bautista. Él no le agregó ni le quitó. Jesucristo no se puso en el plan de orgulloso de decir que como él era mayor que Juan el Bautista y su ministerio era superior a Juan el Bautista, el mensaje de él debía ser un mensaje superior. Jesucristo no hizo eso. Jesucristo solamente entendió, él ya sabía, que el mensaje que el Padre le había dado era el reino de los cielos. Y el mensaje que Dios le había dado a Juan el Bautista era el reino de los cielos. En consecuencia, ambos predicaron el mensaje que Dios le había dado a ambos. En otras palabras, el mensaje de Juan el Bautista y de Jesucristo era el reino de los cielos. Cuando Jesús continúa predicando en Galilea, por ejemplo, en Mateo 4, 23, dice la Escritura, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Usted puede ver aquí que lo que dice la Escritura, que Jesús recorría todas las ciudades, recorría toda Galilea, predicando en todas las sinagogas y predicando en el pueblo, pero su mensaje era uno solo. ¿Qué estaba predicando? El evangelio del reino de Dios. Ese era el mensaje de Jesucristo. Luego, cuando Jesús manda a los discípulos a predicar el evangelio, en Mateo capítulo 10, mire lo que dice la Escritura. Jesús envía a los doce apóstoles. Dice, a estos doce envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades amaitanos no entréis, sino irán antes de las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Observe, Juan el Bautista predicaba el reino de los cielos, Jesucristo predicó el reino de los cielos, y el mensaje que Jesucristo mandó a predicar a los doce fue el reino de los cielos. Usted puede observar que el mensaje no ha cambiado. Luego, Jesús, en Mateo capítulo 24, en el versículo 14, nos dice un pasaje que la mayoría de nosotros no lo sabemos de memoria. Dice lo siguiente, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dice bien, Estamos hablando de que Juan el Bautista predicaba el evangelio del reino, Jesucristo predicó el evangelio del reino, Jesucristo mandó a predicar a los doce en su tiempo el evangelio del reino, pero ¿qué pasa con el mensaje que tenemos que estar predicando ahora? Este pasaje nos habla en futuro, y será predicado este evangelio del reino, está hablando de nosotros, dice en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En otras palabras, está hablando del evangelio que debe ser predicado hasta el fin, hasta que todas las naciones sean alcanzadas con el evangelio. En otras palabras, este es el mensaje que todos los misioneros deben estar predicando alrededor de todo el mundo durante todos los tiempos hasta que Cristo venga y venga el fin de esta era. En otras palabras, el evangelio que debe estar predicando todas las iglesias, el evangelio que debe estar predicando todos los hermanos cuando evangelizan, el evangelio que debe estar predicando todos los apóstoles, todos los misioneros en el campo misionero, es el mismo que predicó Juan el Bautista, es el mismo que predicó Jesús, es el mismo que predicaron los doce, es el mismo que debe ser predicado en todo el mundo, es el mismo que usted debe estar predicando, no importa si es un creyente, si es un evangelista, si es un profeta, si es un apóstol, si es un misionero, no importa lo que usted sea, Jesucristo dijo que el mensaje que nosotros todos debemos estar predicando en todo el mundo para el testimonio a todas las naciones es el evangelio del reino. En otras palabras, lo que está diciendo aquí Jesús es que el mismo evangelio del reino debe ser predicado a cada etnia del mundo, a cada país del mundo, en otras palabras, cuando un misionero va a Japón, debe predicar el evangelio del reino, si va a Rusia, debe predicar el evangelio del reino, si viene a Nicaragua, debe predicar el evangelio del reino, si va a Afganistán, debe predicar el evangelio del reino, el mensaje no puede cambiar. Después vamos a ver un poco más acerca de esto. Y cuando nosotros vamos al libro de los hechos, nosotros encontramos a Felipe también, en el versículo 12 del libro de los hechos, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ustedes pueden notar aquí que en la actualidad muchos predican a Cristo. Aquí está en versículo 5, 8-5, entonces Felipe descendiendo de la ciudad de Samaria le predicaba a Cristo. Y eso es correcto, es correcto predicar a Cristo. Pero observe que el pasaje no termina ahí. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Observe que Felipe es el evangelista en el libro de los hechos. Es tipo de todos los misioneros, de todos los predicadores, de todos los evangelistas. Es el modelo de los evangelistas. Es el único al que se le llama evangelista. Y este evangelista, observe cuál es el mensaje. El mensaje que tenía es Cristo. Y el mensaje que tenía era el evangelio del reino de Dios. Ahora, déjenme aclararle, aunque lo vamos a ampliar más en la próxima lección, que la palabra Cristo significa rey. En otras palabras, Felipe predicaba a Jesucristo como rey. Y luego predicaba el reino, el evangelio, el reino de Dios, donde Jesucristo es el rey. Veamos qué es lo que predicaba el evangelista que es presentado en la Biblia. Predicaba al rey y predicaba el reino de ese rey. Y cuando nosotros vamos al último capítulo de este libro de los hechos, donde encontramos a Pablo predicando, nosotros encontramos lo mismo. Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin pedimento. Ok. El mensaje de los apóstoles era el reino de Dios. El mensaje de Cristo era el reino de Dios. El mensaje de Juan el Bautista era el reino de Dios. El mensaje de Felipe era el reino de Dios. ¿Y cuál era el mensaje del apóstol Pablo? El apóstol de los gentiles. El apóstol de nosotros los gentiles. ¿Cuál era el mensaje? Exactamente el mismo. Pablo predicaba el reino de Dios y predicaba al Señor Jesucristo. Pero es importante que ustedes observen el orden. Tanto aquí como en el caso de Felipe siempre se menciona primero el reino de Dios y aún después se menciona al Señor Jesucristo. Es más, Felipe también hace lo mismo. Dice, pero cuando querían a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo se bautizaban a hombres y mujeres. Obsérvese que el mensaje principal del cristianismo el mensaje principal en la Biblia en el Nuevo Testamento era el evangelio del reino de Dios. Pero ustedes saben que la palabra evangelio significa buenas nuevas. Entonces la pregunta es ok, el evangelio que se predicó era buenas noticias, era buenas nuevas. Pero ¿cuáles eran las buenas nuevas? Pues aquí nosotros tenemos claro que las buenas nuevas que Juan el Bautista predicó que las buenas nuevas que Cristo predicó que las buenas nuevas que Jesucristo mandó a predicar a los apóstoles que mandó a predicar a todos los misioneros del mundo en todo el tiempo hasta que él regresara y que el mensaje, el evangelio que Pablo predicaba era el evangelio del reino de Dios o el evangelio del reino de los cielos como le llama Mateo. No hay ninguna diferencia entre el evangelio del reino de los cielos y el evangelio del reino de Dios porque el evangelio del reino de los cielos es un hebraísmo, un asunto cultural de los judíos porque los judíos no acostumbraban usar mucho el nombre de Dios como Mateo le escribe a los judíos entonces Mateo en vez de utilizar el término reino de Dios utiliza el término reino de los cielos y esto se lo voy a mostrar a ustedes aquí en el programa de ISO espero que ustedes están viendo esto aquí estoy poniendo reino de los cielos y voy a poner la frase exacta y si ustedes pueden ver aquí desde Mateo 3.2 Mateo, 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 Mateo hasta llegar a Mateo 25.14 usted puede observar que todas las veces que se utiliza el término del reino de los cielos es solamente en el evangelio de San Mateo ¿por qué razón Mateo solamente utiliza el término reino de los cielos? es porque él estaba escribiendo a judíos y los judíos no utilizaban el nombre de Dios entonces por eso utiliza el término reino de los cielos pero cuando Mateo por ejemplo utiliza como ustedes saben en Mateo 6.33 más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia cuando Mateo si utiliza el término reino de Dios él lo está haciendo por excepción y una forma de énfasis cuando él dice reino de Dios hay que parar la oreja hay que abrir los ojos porque él está rompiendo la regla para hacer ver lo importante que es ese pasaje y realmente ese pasaje nos dice que lo que debemos de buscar es el reino de Dios eso es muy importante en conclusión en este punto lo que estamos diciendo es que el mensaje del cristianismo el mensaje del nuevo testamento el mensaje que se aplicó en el pasado el mensaje que debemos predicar en el presente y el mensaje que debemos predicar en el futuro es el mismo y el mensaje es la buena nueva de que el reino de Dios está a la mano y que Dios trae el reino de Dios en la persona de Jesucristo porque él es el rey ahora quisiera mostrarles ampliar un poco el concepto del término reino de Dios para que podamos entender y para eso solamente quisiera abordar por cuestión de tiempo dos casos y es el caso del reino de Dios en el huerto del Edén déjeme decirle mi estimado hermano el mensaje que la iglesia ha estado predicando desde el tiempo de la reforma es el mensaje de la salvación el mensaje que Jesucristo mandó a predicar es el mensaje del reino de Dios y déjeme decirle aunque tienen elementos que se encuentran ya realmente el mensaje del reino de Dios es mucho mayor que el mensaje de la salvación y lo voy a demostrar para nosotros poder entender el reino de Dios tenemos que ir al huerto del Edén y quiero recordarles que en el huerto del Edén antes de Génesis 3 no había pecado y no había salvación no había nadie salvo en el huerto del Edén en el huerto del Edén Adán y Eva no eran salvos ¿por qué razón eran salvos? porque ellos no habían conocido el pecado y lo que demanda la salvación es el pecado si no hay pecado no se necesita la salvación por esa razón dice Mateo 1.21 y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados en otras palabras lo que hace necesaria la salvación es el pecado como en Génesis 1 y Génesis 2 cuando Dios creó a Adán y Eva y los creó en el paraíso ahí no había pecado en consecuencia ahí no había salvación lo que implica que el plan de Dios original con Adán y Eva no incluía el elemento de la salvación la salvación fue algo adicional que se agregó después de la caída que Dios ya lo había previsto desde antes de los siglos y había puesto a Cristo como cordero desde antes de la fundación del mundo sin embargo déjenme decirle en el huerto del Edén ahí no habían salvos ahí lo que había gente que no había experimentado el pecado y tenía la gloria de Dios sobre su vida quiere decir que lo que había en el huerto del Edén realmente era el reino de Dios ahora me dice un reino lo constituye en cuatro elementos un reino lo constituye un rey lo constituye en su de el reino del reino luego lo constituyen las leyes del reino y el territorio del reino entonces Dios era el rey que le dio a Adán y Eva la oportunidad de gobernar en toda la tierra le dio el dominio ellos eran los súbditos del reino las leyes del reino fueron los mandamientos que Dios le dio quiero recordarles que fueron seis mandamientos número de hombres ya que son fructificados multiplicados llenar la tierra someterla son juzgadas cinco mandamientos positivos y sólo un mandamiento negativo el mandamiento del árbol de la ciencia el bien y el mal no comerás entonces habían seis mandamientos cinco positivos uno negativo que el hombre tenía que cumplir y esa era la ley del reino en esa época y luego el territorio del rey era el paraíso también quiero que observen que en esa ocasión existen y se dan los tres elementos de los que nosotros hablamos en este curso porque tenemos hablando en este curso del reino pacto y misión estamos diciendo que en el paraíso lo que existía era el reino de Dios porque esos cuatro elementos estaban presentes pero además la Biblia nos enseña que Dios hizo un pacto con Adán cuando usted lee el libro de Génesis usted no encuentra que se menciona ese pacto entonces pareciera que ese pacto no existe porque no aparece en Génesis pero cuando nosotros vamos a Oseas capítulo 6 versículo 7 dice más ellos cual Adán traspasaron el pacto ahí prevecaron contra mí esto significa que en el huerto del Edén sí había un pacto o sea había un reino y había un pacto y el pacto era que para que el hombre se mantuviera en el reino de Dios debía reconocer a Dios como autoridad y debía reconocer a Dios como rey es decir Dios gobierna a través de la ley y cuando los ciudadanos de un reino rechazan la ley y desobedecen la ley lo que están diciendo es yo no reconozco el gobierno de este rey no reconozco el reino de este rey por lo tanto no obedezco sus leyes entonces el asunto del pecado es algo más de un asunto moral se cree que el asunto del pecado en Génesis 3 era un asunto moral donde era bueno comer del árbol de la vida era malo comer del árbol de la ciencia del mal ellos hicieron lo malo es correcto es verdad que ellos tenían la posibilidad de saber la diferencia entre el bien y el mal sin embargo deben decirles es algo un poco más allá que el tema del bien y el mal es un asunto de gobierno porque son los reyes en base a la ley los que definen qué es lo bueno y qué es lo malo entonces ahí tenemos que en el huerto del Edén donde había un reino tenemos el reino tenemos el pacto que el pacto consistía en obedecer la ley en reconocer la autoridad de Dios en reconocerlo como rey y ellos permanecían en el territorio del reino pero además hace falta otra cosa ya que estamos hablando en el curso estamos hablando del reino pacto y misión estas tres cosas siempre se mantienen juntas es por esa razón nosotros que vemos que existe un reino en el huerto del Edén existe un pacto en el huerto del Edén y también existe una misión en el huerto del Edén ¿cuál era la misión del huerto del Edén? era fructificada multiplicada llenar la tierra y dominio entonces ellos tenían una misión esa misión era parte del pacto y ese pacto es lo que hacía que ellos estuvieran vinculados en el reino ahora la iglesia evangélica quiere reino pero no quiere ni pacto y no quiere tampoco la misión eso es imposible estas tres cosas no se pueden separar no puede haber reino de Dios si no hay un pacto vinculante Dios no tiene relación con nadie si no es a través de un pacto esto se debe a que Dios a pesar de que es un Dios soberano Dios no quiere violar el libre albedrío humano Dios quiere que el hombre esté en su gobierno y bajo su gobierno de una manera voluntaria y esa forma voluntaria Dios la consigue vía pacto en el pacto ni la soberanía de Dios es lesionada ni el libre albedrío del hombre son lesionados porque el pacto concilia las dos cosas entonces tenemos que la gente repito la iglesia adora por no conocer la teología de reino y no conocer la teología de pacto lo que tenemos un montón de gente que no están comprometidos con nadie que no quieren el gobierno de Dios sobre su vida si quieren la salvación si quieren que Dios perdone sus pecados si quieren que Dios lo regale con su sangre si quieren que Dios lo sane si quieren que Dios los libere si quieren que Dios los bendiga pero no quieren ser gobernados por Cristo y no existe tal cosa como una salvación sin gobierno y sin reino ese es el gran problema de la iglesia evangélica y por otro lado tenemos montones de evangélicos que por no conocer este tipo de teología quieren disfrutar de los beneficios del reino pero no quieren ningún compromiso con Dios no tienen compromiso con Dios no tienen compromiso con los pastores no tienen compromiso con la iglesia no tienen compromiso con la gran comisión y ellos solamente quieren estar llegando a la iglesia a disfrutar a recibir a que le canten alabanzas porque muchas alabanzas son humanistas donde le cantan a la gente a recibir un mensaje que los aliente que los anime que los edifique que los vendía y para eso esto se paga como un club social pero nada de eso es realmente el verdadero plan de Dios ni el verdadero reino de Dios la verdadera iglesia es la iglesia que entiende que el plan de Dios es restaurar el reino que había en el paraíso Dios decidió restaurarlo desde Génesis capítulo 3 versículo 15 y luego nosotros vemos el paraíso restaurado en Apocalipsis donde vemos el reino de Dios restaurado y el paraíso restaurado como una evidencia de que el reino realmente era el paraíso y el destino de Dios y el propósito de Dios es restaurar el paraíso es restaurar el reino la salvación es algo necesario Dios no puede meter en el reino a alguien que no ha sido salvado Dios no puede meter en el reino de Dios a alguien que no ha sido liberado por eso la salvación es necesaria pero el propósito principal de Dios no es la salvación porque en el huerto del Edén no habían redimidos no habían salvado porque no habían pecadores el propósito principal de Dios realmente es el reino de Dios por esa razón Jesucristo no vino predicando salvación aunque él era salvador y él traía la salvación el principal mensaje de Cristo era el reino de Dios porque es el principal propósito de Dios para meternos en el reino de Dios tiene que salvarnos pero el propósito final es el reino otro ejemplo que puedo dar para basar esto es el caso de Israel Israel estaba cautivo en Egipto eran esclavos y Dios envía a Moisés para liberarlo ellos sacrifican el cordero de la Pascua y ese sacrificio es tipo el sacrificio de Cristo como en la Pascua que tipo de comerse el cordero la sangre la aplica en los dientes de las puertas y debido a ese sacrificio es que Faraón tiene que liberar los tipos del diablo salen de Egipto tipo del mundo y son liberados de la esclavitud por el pecado entonces la salvación ocurre cuando ellos están en Egipto a través del cordero solo Cristo salva porque solo por la sangre de Cristo el pueblo de Israel pudo salir el pueblo de Israel sale es salvado es redimido pero la historia no termina ahí estimado hermano o sea muchas iglesias evangélicas espiritualmente están ya saliendo de Egipto ya salieron de Egipto pero las iglesias evangélicas no entienden que el pueblo de Israel no se quedó en las afueras de Egipto el pueblo de Israel fue llevado por Dios y no fue llevado a la tierra prometida como había dicho fue llevado por Dios a la tierra de fue llevado por Dios al monte Sinaí y si nosotros vamos a poner un mapa ahí en la plataforma y usted va a poder ver que de Egipto a Canaán era una tierra en una línea recta había un camino recto donde se podía ir pero Dios lo llevó al monte Sinaí había que bajar y volver a subir y esa gran vuelta que tuvieron que dar fue Dios el que hizo que la dieran entonces Dios lo llevó oiga bien de la salvación lo llevó al monte Sinaí ¿a qué lo llevó al monte Sinaí? Dios lo llevó al monte Sinaí y esto es muy importante entenderlo vamos a ir al libro de Éxodo al capítulo 19 dice la escritura en el versículo 5 ellos están en el monte Sinaí acampó a Israel delante del monte subió Moisés a Dios ahora miren lo que lo que dice vosotros viste versículo 4 vosotros viste lo que dice los egipcios y como tomé sobre alas de águila y lo he traído a mí ahora pues si dieron oído a mi voz y guardar en mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía este era la tierra quiero subrayer esto y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa observe permítanme decirles hermanos Dios está siendo claro aquí ¿a qué se debe que el pueblo de Israel es su especial tesoro? ¿a qué se debe que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios? ¿a qué se debe que el pueblo de Israel tenía tanto cuidado con el pueblo de Israel? Dios tenía tanto con el pueblo de Israel es muy sencillo porque Israel era el pueblo del pacto usted no encuentra a Dios haciendo pacto con ninguna otra nación usted encuentra solamente a Dios haciendo pacto con Israel porque Israel es la nación que surgió de otro pacto que Dios había hecho con Abraham Dios le ha dicho había dicho a Abraham que de él podría ser una nación ahora la nación Israel ahora él hace un pacto con la nación de Israel para que esa nación sea su pueblo y esa nación sea su reino esto la iglesia lo tiene que entender mucha gente no comprende que el sentido de valor que nosotros debemos de tener no está en nosotros mismos aquí Dios está diciendo claramente que si oyes mi voz y guardas mi pacto serás mi especial tesoro en otras palabras el valor que tenemos ante Dios lo tenemos por causa del pacto que tenemos con Dios por causa de compromiso que tenemos con Dios es el pacto que tenemos con Dios lo que nos hace valiosos y superiores a otras naciones que no tienen ese pacto en otras palabras lo que hace valiosa a una mujer para un esposo es su matrimonio o sea la esposa de un hombre es más importante que todas las otras mujeres del mundo él le dedica una atención especial ella tiene un lugar especial y ella tiene la prioridad que es lo que hace que ella tenga la prioridad sencillamente el pacto que hizo con ese hombre de igual manera es con la nación de Israel lo que le da valor al pueblo de Israel delante de los ojos de Dios es que tiene un pacto con Dios ahora yo veo a mucha gente cantando que yo soy la niña de los ojos de Dios que dicen que son el pueblo de Dios que dicen que son los mimados de Dios pero no tienen ningún compromiso con Dios no tienen ninguna ninguna relación de pacto con Dios muchas veces ni siquiera toman la santa cena porque no la entienden la santa cena entonces déjenme decirle estimado hermano Dios mismo llevó al pueblo de Israel de la salvación al monte Sinaí para hacer un pacto con Dios para hacerlo su pueblo su especial tesoro y para hacerlo un reino de sacerdotes observe Dios constituye a un pueblo en una nación y un reino cuando salieron de Egipto eran un pueblo porque no tenían rey pero en el monte Sinaí ellos hacen un pacto con Dios y la consecuencia de ese pacto y lo vamos a ver lo vamos a ver nosotros en el capítulo 24 donde dice el pacto confirmado Dios le ofrece al pueblo de Israel oiga en el versículo 7 y tomó el libro del pacto estamos hablando de Moisés y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo el cual dijo haremos todas las cosas que va a dicho y lo deceremos en otra palabra ellos aceptan el pacto el pacto escrito en el libro de la ley entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo dijo es aquí la sangre del pacto que va a hecho con vosotros sobre todas las cosas y subieron y subieron Moisés a Aarón a David y 70 a la oración de Israel y vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un balduzado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno entonces oiga bien entonces oiga bien lo que está ocurriendo con el monte ellos lo aceptan entonces Moisés prepara sacrificio y luego él echa la sangre del pacto en el libro en el altar y el resto de la sangre la echa en el pueblo en otras palabras por medio de un pacto el pueblo de Israel se vuelve en el pueblo de Dios y se vuelve en el reino de Dios ya en ese momento usted se está dando cuenta que el tema del reino tiene que ver con el asunto del pacto de la misma manera en que Dios le dio al reino a Adán en el huerto del Edén porque hizo un pacto con él y le dio una misión igual está ocurriendo aquí entonces Dios salva a Israel de Egipto lo lleva el Montesinaí hace un pacto hay sacrificios de sangre el pueblo acepta el pacto y el pueblo de Israel se convierte en el pueblo de Dios y se convierte en el reino de Dios donde Dios es su reino eso es lo que le da valor al pueblo de Dios y eso es lo que lo hace el pueblo de Dios ahora como hace falta una teología de pactos muchas veces cuando la iglesia toma la santa cena lo asunto del pacto Jesucristo dijo es aquí está en mi sangre del nuevo pacto pero por lo y lo que te cae no va a castigar lo va a ver si la toma en pecado de la palabra de Dios lo que dice el apóstol Pablo pero nuestro modelo es Cristo. La primera mención de la cena la de un Jesucristo y nuestro monje Jesucristo. De tal manera que todos los pastores, los misioneros, los ministros que debemos hacer alucinar lo que mancia cuando se toma la santa cena es que en la santa cena lo que nosotros hacemos es confirmar nuestra relación de pacto con Dios y al confirmar nuestra relación indicamos que nosotros estamos bajo el reino de Dios, bajo el gobierno de Dios y que también estamos involucrados en el tema de la misión. Así, en otras palabras, cuando Jesucristo viene hablando del reino, viene hablando de ese reino que estaba en el huerto de la Edén, de ese reino que estaba en Israel, que ese reino fue prometido a Adán, fue prometido en Génesis capítulo 3, versículo 15, dice, el Mesías fue por Abraham, fue como descendencia del linaje de Israel, ahora viene Jesucristo y viene hablando del reino de Dios. ¿De cuál reino? Del gobierno de Dios sobre restaurar el reino de Dios en la humanidad. Dios va a restaurar el paraíso, Dios va a restaurar el reino de Dios y es por eso que lo hemos restaurado en el libro de Apocalipsis. Esto, mi estimado hermano, es algo más que salvación, esto es algo más que el perdón de nuestros pecados, esto se trata del reino de Dios. lo que nos demanda que nos arrepentamos es porque si no nos arrepentimos, no entramos en el reino de Dios. Aunque probablemente, lo vamos a ver más adelante, quiero demostrar esto que estoy diciendo en Primera de Corintios, capítulo 6, donde el apóstol Pablo habla de esto. Dice, no sabéis que el injusto no heredad en el reino de Dios, no es rey, ni los fornicarios, ni los idólatas, ni los adultos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Usted puede observar que el apóstol Pablo no está hablando de irse al infierno. El apóstol Pablo no está mandando a los corintios al infierno, como nosotros hacemos en la predicación. El mensaje que se predica es mandar a la gente al infierno. Cuando el apóstol Pablo habla el asunto del pecado, no lo habla en relación con el infierno. O sea, no habla del infierno que se va a ganar. Habla del reino de los cielos que se va a perder. Ese es el énfasis que nosotros debemos de tener cuando hablamos del pecado. Cuando nosotros le decimos a la gente del pecado y le decimos a la gente que se arrepienta, es en función de que se van a perder el reino de Dios. El reino de Dios es lo que Dios tiene para el ser humano. Dios creó el reino de Dios para el ser humano. En otras palabras, el ser humano disfrutaba del reino de Dios. Y lo que Dios está haciendo es restaurando el reino de Dios en el mundo. Pero ¿cómo esto va a ocurrir con una iglesia que no tiene una teología de reino, que no tiene una teología de pacto, que no tiene compromiso, que no sabe nada de estas cosas porque no se enseña y que cree que el plan de Dios es solamente la salvación? Amados hermanos, estamos en graves problemas. Por esa razón, el mundo está como está. Déjenme decirle, la teología eclesiástica y la teología es correcta. Existe un evangelio de salvación y el evangelio de salvación es descrito por el apóstol Pablo en primera de 15. Por favor, no se diga que Dios dice, además os declaro hermanos el evangelio que yo he predicado el cual también recibiste y en el cual también perseveráis por el cual así mismo si retenéis la palabra que os he predicado soy salvo si no creíste ser vano porque 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 aquí hay cuatro fundamentos de la salvación y los cuatro fundamentos de la salvación tienen que ver con cuatro hechos no con cuatro parábolas no con cuatro teorías no con cuatro principios morales con cuatro hechos que ocurrieron en la vida de Cristo el evangelio está basado en hechos dice número uno que Cristo murió dos que Cristo fue sepultado tres que Cristo resultó y cuatro que Cristo apareció realmente el evangelio es el evangelio de la salvación sin embargo el evangelio completo por así decirlo es más que la salvación el evangelio nos lleva más allá de la salvación el evangelio de la salvación al reino una vez que la gente ha recibido la salvación quiere establecer el reino de Dios en su vida debemos explicárselo teológicamente por medio de ejemplos hay un principio del reino de Dios que te dice que no pueden coexistir dos reinos a la vez o sea el reino de Dios y el reino de las tinieblas no pueden coexistir para que el reino de Dios exista el reino de las tinieblas tiene que desaparecer el reino de las tinieblas tiene que ser destruido y la acción de Dios de destruir el reino de las tinieblas y liberar a los cautivos del reino de las tinieblas eso es salvación y quiero mostrárselos desde el mismo libro de Génesis desde el mismo libro de Génesis desde el capítulo 3 en el versículo 15 todo el mundo le llama los teólogos le llaman a este pasaje le llaman el proto evangelio otra palabra las buenas nuevas desde desde la caída dice y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar yo les hago una pregunta se menciona ahí la palabra salvación se menciona ahí el perdón de pecado este es el proto evangelio entonces ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? déjeme mostrar lo siguiente y pondré la amistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza esto el mensaje Dios se lo está diciendo a la serpiente y Dios dijo a la serpiente y sabemos que ahí se refiere a dos serpientes se refiere a la serpiente natural y a la serpiente espiritual en este momento Dios le está hablando a la serpiente espiritual o sea al diablo y le está diciendo y pondré enemistad entre ti la mujer y entre tu simiente y esta te herirá en la cabeza déjeme decirle esto de esta te herirá en la cabeza es un asunto ¿por qué? porque una de las funciones de los reyes en el antiguo Israel era ir adelante en la batalla si usted va al libro de Samuel donde el pueblo de Dios quiso un rey dice que ellos querían un rey que lo juzgara y ellos querían un rey que fuera delante de ellos a la guerra entonces es por esa razón que Jesucristo en el libro Apocalipsis que es el libro que muestra la guerra que Dios va a traer al final de los tiempos para destruir el reino de las tinieblas el reino de Dios el libro Apocalipsis es un libro de reino es un libro donde está de la guerra por el reino donde Dios va a destruir el reino de las tinieblas va a estar en el reino y en la primera misión que aparece de Cristo aparece como rey vestido como guerrero como rey como soldado porque tiene una espada en su boca usted no tiene una espada de Jesucristo nadie saca la espada para brillo en este caso Jesucristo está mostrando de que él viene con su palabra y el reino viene como rey de igual manera desde el Génesis él viene como rey a enfrentarse al rey del otro reino él viene como rey a enfrentarse contra el reino de las tinieblas que es Satanás y le dice que lo va a herir en la cabeza en otras palabras le va a hacer una herida mortal una herida de muerte esta frase nos habla del reino nos habla de que Dios decidió desde este tiempo a entrar en un conflicto con el diablo donde Jesucristo el rey destinado por Dios para ser el rey de todas las naciones iba a enfrentar al rey del otro reino y lo iba a derrotar y lo iba a vencer la otra parte del texto tú le dirás en el calcañar tiene que ver con el tema de salvación porque para poder él salvar al pueblo y a la gente del gobierno de las tinieblas él tenía que morir derramar su sangre y por medio de su sangre el pueblo iba a ser salvado pero observe el orden en que se mencionan aquí aquí se mencionan el orden de importancia desde la perspectiva de Dios Dios está hablando con el diablo y le dice a ti te voy a destruir y voy a salvar a esto que tú induciste al pecado lo voy a salvar pero a ti te voy a destruir esto significa que la prioridad en el plan de Dios lo más importante en el plan de Dios es restaurar el reino de Dios y destruir el reino de las tinieblas para destruir el reino de las tinieblas Cristo tenía que morir y eso lo podemos ver en la carta del apóstol Pablo a los codricenses capítulo 1 gente observen dice con versículo 12 con gozo dando gracias al Padre que nos para participar de la herencia de los santos en luz el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y te ha dado el reino de su amado Hijo ¿qué significa esto? el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas eso mi estimado hermano más que salvación la salvación es la liberación de la potestad de las tinieblas o sea cuando Dios nos libera es porque Él perdona nuestros pecados rompe nuestras maldiciones lleva sobre sí mismo nuestra naturaleza pecaminosa y la clava en la cruz de esa manera Él nos libera de la potestad de las tinieblas pero para qué nos libera la potestad de las tinieblas para qué nos salva nos salva para trasladarnos al amado Hijo la iglesia se ha quedado en la primera parte del versículo y lo que la iglesia predica en todo el mundo es salvación lo que usted va a escuchar ya a todos los evangelistas del mundo es predicar a Jesucristo como Señor y Salvador y cuando invitan a la gente a pasar al altar lo hacen pedir perdón por su pecado y aceptar a Cristo como Señor y Salvador y eso sí es correcto porque la gente necesita salvación pero el propósito de Dios no solamente es salvar a la gente el propósito de Dios es llevar a la gente más allá de la salvación es más allá de liberar a la gente del reino de las tinieblas el propósito de Dios es liberarla del reino de las tinieblas para llevarlas para trasladarlas al reino de su amado hijo por esa razón el propósito de Dios no era solamente liberar a Israel de Egipto el propósito de Dios era llevarlos a la tierra de Canaán donde así iba a establecer el reino de Dios recuérdese que en Canaán se estableció el reino de Dios en el caso de David en el caso de Salomón el reino de David y el reino de Salomón eran el reino de Dios la escritura lo dice ya que eran el reino porque Dios en el mundo dice a usted yo los voy a hacer un reino él está hablando de un reino él no solamente está hablando de salvar al pueblo de Israel de Egipto el propósito de Dios es algo más que salvación ahora entre la liberación de Egipto y la tierra de Canaán lo que existió es el desierto hoy cuando las iglesias no tienen una teología de reino y no tienen una teología de pacto no pueden sacar a la gente de Egipto llevar al monte Sinaí para establecer con Dios una relación de pacto y no pueden llevarlo a la tierra prometida para establecer el reino porque como mente salvífica si teología es solamente una teología de cordero entonces ellos salen de Egipto y se pasan a la iglesia al igual que Israel 40 años dando vueltas en el desierto ya no hacen pacto con Dios quebrantan el pacto con Dios con la celebración del becerro ya y como quiebran el pacto de Dios mueren el cierto y nunca entran a la tierra prometida otra palabra la situación de la iglesia hoy por no entender la teología del reino y no entender la teología del pacto y no entender la teología de la misión es que han sido salvados por Dios han sido lavados en la sangre de Cristo han salido de Egipto del mundo pero como no tienen una teología de pacto no han entrado en una relación de pacto con Dios con el nuevo que nos corresponde a nosotros aunque también estamos vinculados a otros pactos y como no entramos en una relación de pacto estamos involucrarnos en la gran comisión yo quiero mostrárselo esto a ustedes esto en la Biblia todo lo que estamos hablando mi estimado hermano está siendo sacado de la palabra de Dios si usted quiere discutir discútalo con la Biblia dice pero los once discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús le había ordenado y cuando le dieron le adoraron pero algunos dudaban y se acercó y le habló diciendo toda potestad me da en el cielo y en la tierra por tanto y hacer discípulos a todas las naciones bautizando en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo yo quiero que ustedes observen aquí que antes de que Jesucristo les dé la misión Jesucristo los lleva al monte ¿por qué Jesucristo los lleva al monte? porque recordarán ustedes deben saber que el monte es un tipo en la Biblia de reino por eso cuando la Biblia dice ¿quién subirá al monte de Jehová? no está hablando de subir al Momotombolo no está hablando de subir a Ometepe como aquí en Nicaragua está hablando de subir al reino ¿quién subirá al monte de Dios? ¿quién subirá al reino de Dios? entonces acá el limpio de manos el puro de corazón el que no ha dado su alma a la vanidad aquí yo quiero que ustedes observen que Dios antes de darles la misión lo lleva al monte ahí en el monte ahí lo reconocen como rey y lo reconocen como Dios ¿cómo lo sabemos? porque ellos cuando le adoran se postran esa es la forma de postrarse de adorar y la postración significa dos cosas significa sometimiento reconocimiento de autoridad y adoración es por eso que el diablo quería para darle a Jesucristo el mundo quería que él se postrara y le adorara exactamente lo que los apóstoles hacen se postran y le adoran y como es Cristo como Dios y lo reconoce como rey ese entonces cuando Jesucristo les da la gran comisión en otra parte la razón por la que la mayoría de las iglesias no tienen interés en misiones es porque es la relación de Cristo como rey porque solamente les predicaron a Cristo como salvador solamente les predicaron a Cristo como señor no les predicaron a Cristo como rey por eso no tienen la revelación del rey no tienen la revelación del reino es porque no predican el reino de Dios la mayoría de las iglesias no predica el reino de Dios no se habla del reino de Dios en púlpito se habla del reino de Dios en seminario el tema del reino de Dios no está en la mayoría de los currículos de los institutos teológicos es el colmo que el tema principal del cual Jesucristo predicó es el tema que brilla por su ausencia en los púlpitos es el tema que brilla por su ausencia en la escuela dominical es el tema que brilla por su ausencia en los institutos bíblicos es por falta revelación de este tema que la iglesia no puede cumplir la misión hay tres cosas que no se pueden separar el reino el pacto y la misión no se pueden separar para poder cumplir la misión hay que tener una revelación y una teología del reino hay que tener una revelación y una teología de pacto porque son los que reconocen a Cristo como rey y los que hacen un pacto con él como rey los que cumplen la misión por esa razón es que la mayoría de los hermanos no evangelizan es porque la mayoría de las iglesias no evangelizan porque no tienen una revelación de Cristo como rey no tienen una revelación de pacto entonces no se comprometen con nadie ni los hermanos se comprometen con la iglesia ni con el pastor ni el pastor está comprometido con Cristo con la obra misionera ni con el reino de Dios porque las iglesias la visión de la iglesia oigan bien como es una visión encerrada en la salvación eso significa que la mayoría de la iglesia y los pastores la visión de ellos es el crecimiento de la iglesia local otra palabra el mundo entero bien se puede ir al demonio con tal de que yo tenga mi iglesia llena y reciba buenos diezmos y buenos ofrendos ustedes saben que eso es lo que está pasando no hay mucho interés en el reino de Dios y no hay mucho interés en la obra misionera porque no hay una revelación de reino de pacto para colmo de males hay algunos que han recibido una revelación de pacto una revelación de reino e inducen a la gente a hacer pacto para darle reales y mucha gente que predica el reino realmente están hablando del reino de ellos del enriquecimiento de ellos y tú puedes ver que sí ellos están disfrutando el reino de Dios mientras la gente está sufriendo pobreza y necesidades ellos viven ricos porque predican el reino pero ellos son los beneficiados de ese reino hay cuatro mil quinientos grupos humanos no alcanzados con el evangelio hay extrema pobreza en muchos de esos pero nada de toda esa riqueza de estos predicadores va a esos lugares porque el reino es para ellos no es para los no es para las naciones no alcanzadas con el evangelio es para ellos por otro lado mientras una parte de la iglesia no tiene una revelación de reino una revelación de pacto y no tiene en consecuencia una revelación de la misión y no cumple la misión hay otros que sí la tienen pero para su propio provecho o sea en otra palabra imagínense en qué condición está la iglesia y esa es la razón por la que no hemos cumplido la misión esa es la razón por la que dos mil años después todavía el 40% de los grupos humanos no han sido alcanzados con el evangelio es por nuestra teología salvífica es por la teología de estar encerrando a la gente en la iglesia es por la teología del reino de los pastores en las iglesias han convertido la iglesia en su reino que no es el reino de Dios lo lamento pero alguien tiene que decirlo el reino de Dios es el reino que se lleva hasta las naciones el evangelio del reino es hasta las naciones y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones ovenas y entonces vendrá el fin en otras palabras todas las iglesias deberían tener una teología de reino una teología de pacto donde reconocen a Dios como rey a Cristo como rey se comprometen con él y la evidencia de que están en una relación de pacto con Dios es que van a la gran comisión si usted se vea bien se reconoce con quien Jesús tomó la santa cena con 11 personas recordará que Judas se fue Judas ya había vendido a Jesús los que quedaron fueron 11 personas que dice el escrito pero los 11 discípulos se fueron a Galilea al mundo donde Jesús la había ordenado hay que notar que los mismos 11 discípulos que tomaron la santa cena fueron los mismos 11 discípulos que recibieron de parte de Cristo la gran comisión esto significa que Jesús solamente le puede dar la gran comisión uno a los que lo reconocen como rey a los que suben el monte y lo reconocen como rey se postran y le adoran reconociéndolo como Dios y reconociéndolo como rey y aquellos que tienen una relación de pacto toman la santa cena con él y se establecen un pacto con él a eso a los que cumplen estos requisitos son a los que Dios les da a los que Cristo les da la gran comisión entonces ahora usted entiende por qué la mayoría de las iglesias no les interesa la obra misionera por qué razón mientras hay 4500 grupos no alcanzados con el con el con la comisión no alcanzados con el evangelio a ellos no les toca el pulso por qué razón no les importa por qué razón no les interesa por qué razón no les llama la atención usted los invita a seminarios de misiones y no les importa y no les hace una revelación del rey no han subido al monte no han visto a Cristo como rey no se han postrado ante él no han postrado su vida no han postrado su ministerio no se han sometido a él como rey no han hecho un pacto con él para vivir para él y para servir nunca han hecho eso es que no obedecen la gran comisión estas cosas no se pueden es por eso que nosotros estamos abocados en este curso hacerle entender a la iglesia que han de la mano y que usted no puede cumplir cumplir la gran comisión con la visión de tener tres mil miembros cinco mil miembros porque esa no es la visión de Cristo la visión de Cristo es llevar el evangelio a todas las naciones ¿cuál es el evangelio? el evangelio del reino otra consecuencia que nosotros tenemos de estar predicando el evangelio de la salvación en vez del evangelio del reino es que como les decía cuando la gente sale del evangelio del reino de las tinieblas pero no entra en el reino de Dios no reconoce a Cristo como rey entonces aparentemente está en un punto neutro en otras palabras salió al reino de las tinieblas pero no entró al reino de Dios en otras palabras se quedó en el desierto y en el desierto la mayoría de los israelitas perecieron se cayeron terminaron adorando el becerro eso es exactamente lo que está pasando a la iglesia evangélica la iglesia evangélica que no le muestran a sus miembros que hay que pasar de la salvación al reino y hay que hacer entre la salvación una relación de pacto con Dios y comprometerse con Dios de uno no volver a Egipto y dos ir a la tierra prometida al establecimiento del reino como la mayoría de las iglesias hacen esas teologías no reciben esa enseñanza entonces se salen del reino de las tinieblas pero no entran en el reino de Dios tan cerca de la puerta del reino de las tinieblas que solamente dan un paso para atrás en el reino de las tinieblas es por esa razón que en la iglesia evangélica y en nuestros países dicen que cristianos hay demasiados caídos yo le pregunto a usted usted ha hecho una evaluación de cuántos caídos hay en su ciudad de cuántos caídos en su barrio yo ya la hice le digo de cada 10 personas que yo evangelizo 4 son caídas a veces 5 son caídas y hay comunidades donde 8 son caídos donde se ha predicado el evangelio pero como no se llevó a la gente del evangelio de salvación a una relación de pacto con Dios de una teología de salvación a una teología de pacto a una teología del reino entonces no quisieron si quisieron liberar del diablo pero no quisieron someterse a Dios o sea no quieren el sometimiento del diablo pero tampoco quieren el sometimiento de Dios déjenme decirles eso es imposible o te sometes al diablo o te sometes a Dios no hay campo neutral eso le dice un pasaje en el libro de Santiago que dice someteos pues a Dios resistir al diablo y verás vosotros la única forma de resistir al diablo la única forma de rechazar el reino de las tinieblas es sometiéndose a Dios si nosotros no le enseñamos a nuestra gente que después de la salvación se necesita establecer una relación de pacto con Dios donde nos comprometemos con Dios ser fieles a Dios y ser parte de la misión que trae el reino a la tierra no se trata de irse al cielo mi estimado porque Jesucristo no oró Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre que todos se vayan al cielo el plan de Dios el plan de Dios es restaurar el reino en la tierra en el planeta rebelde en el planeta que se rebeló contra Dios a ese planeta Dios va a restaurar el reino de los cielos en otra palabra la misión de Cristo la misión por la que Cristo vino a la tierra es para restaurar la tierra la teología evangélica es que vayamos al cielo venido a la tierra o sea Dios quiere traer el reino de Dios a la tierra para que el reino de Dios sea en todo el universo Dios va a restaurar su reino en la tierra el único planeta rebelde es la tierra por esa razón Dios está en el plan de restaurar su reino en la tierra para eso se necesita la salvación sin salvación no hay reino porque uno no puede ser parte del reino de las tinieblas y el reino de Dios para ser parte del reino de Dios tenemos que ser liberados del reino de las tinieblas y eso es la salvación tal como lo dice Colosense otro ejemplo que le voy a poner es el caso de Apocalipsis usted se va a Apocalipsis capítulo 18 y lo que usted encuentra ahí es la caída de Babilonia se va luego capítulo 19 20, 21 y 22 usted lo que encuentra es el descenso de la nueva Jerusalén y la revelación del reino de Dios al final de los tiempos pero observe que antes que Dios revele a la nueva Jerusalén como capital del reino de Dios y capital del mundo antes de que Dios saque a luz y revele a la nueva Jerusalén él destruye la otra ciudad la ciudad de Babilonia Dios primero tiene que destruir el reino de las tinieblas para después establecer el reino de Dios entonces ¿qué es lo que está haciendo Dios en este momento? Dios está salvando a la gente por medio del evangelio de la salvación pero Dios quiere llevarnos de la salvación al reino estas dos cosas están integradas no las podemos separar nosotros las hemos separado pero pero en el plan de Dios están juntas y un ejemplo que les voy a dar para demostrarles esto se encuentra en el evangelio según San Juan capítulo 3 en el famoso pasaje que todos ustedes saben que se saben de memoria respondió eso y le dijo de cierto de cierto te digo que el que no nacerá en el reino no puede ver el reino de Dios dispenseme pero los evangélicos están leyendo el que no se salve eso es lo que los evangélicos están predicando o sea los evangélicos predican el nuevo nacimiento los evangélicos predican la salvación predican interpretan el nuevo nacimiento como la salvación pero déjenme decirles usted no puede separar la salvación del reino de Dios porque el propósito de la salvación es llevarnos al reino y esto es lo que dice Juan 3 dice el que no nacerá de nuevo no puede ver el reino de Dios otra palabra número uno el nuevo nacimiento es salvación luego de la salvación a donde quiere quiere que nosotros veamos el reino de Dios y luego dice en la escritura no puede ver hola alfredo hola 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 parece que perdió contacto alfredo me escucha te veo ahí el micrófono aló se cortó lester estás ahí sí hermano aquí estoy podríamos ya son las nueve casi y sería un buen momento aprovechando ya ahorita Alfredo regresa seguramente se cortó la comunicación ahí en Nicaragua abramos los micrófonos y no sé si hay preguntas un momento ya abro los micrófonos para los hermanos listo yo sí tengo la primera pregunta sería bueno que los hermanos se comenten acerca del contenido o hagan preguntas con respecto a lo que no hayan entendido porque es importante comentar el análisis crítico que se haga también a lo que se está hablando y eso desarrolla una capacidad de análisis y comprensión y de desarrollo teológico nosotros para ocuparlo en la misión importante por lo tanto no solamente preguntas hermanos sientanse en toda la libertad de cuestionar todo lo que ustedes crean el hermano Alfredo empezó diciendo que esto es un cambio de paradigma así que no estamos tratando de negar de que puede haber polémica hermano Laguerre tiene la mano levantada por favor abra su micrófono y con toda libertad gracias gracias hermana Coralia por por informarnos del hermano Alfredo hermano Laguerre hermano Manuel la mano se levanta también a través de un clic en una opción hermano Alfredo estamos abriendo porque usted se desconectó si quiere concluir porque ya son las nueve si quiero concluir y luego dar la pregunta verdad ok lo que estamos diciendo hermano es que el evangelio que Jesucristo lo va a explicar fue el evangelio del reino este evangelio no contradice el evangelio de la salvación porque el reino de Dios lo primero que hace es salvarnos y después establecer el reino de Dios en nuestra vida nosotros la iglesia evangélica desde la reforma lo que predicamos fue el evangelio de la salvación porque el problema de la iglesia católica es que cambió la salvación por gracia y por fe y salvación por obra entonces la guerra de la reforma era por el tema de la salvación y eso es lo que se ha estado predicando durante 500 años pero el evangelio que Cristo mandó a predicar a los apóstoles el evangelio que nosotros nos manda a predicar a nosotros el evangelio del reino de Dios lo que quisiéramos entonces hacer notar es que necesitamos volver a la Biblia volver al evangelio y el evangelista el creyente el pastor el misionero todos debemos predicar el mismo evangelio que Cristo predicó el evangelio del reino de Dios esa es la conclusión muchas gracias hermano hermano Laguer veo que tiene la mano levantada y quiere comentar algo o le damos lugar hermano a Ponza hermano Laguer creo que tiene apagado su micrófono ¿tiene el micrófono ahí? ¿puedes encender más el micrófono entonces hermano Manuel por favor si tiene algún comentario o pregunta ellos nos están viendo a nosotros ahorita hermanos mantén su micrófono cerrado hasta que usted va a comentar si no vamos a tener confusión ¿qué pasó? Polaguer tiene la palabra ¿ustedes escuchan al hermano Laguer yo no lo escucho yo desmuteé su micrófono pero volvió a cerrar mejor vamos a Melvin Peralta Melvin tiene pregunta comentario sí buenas noches gracias voy a poner la cámara gracias un gusto estar aquí con ustedes cuando se cortó el audio del hermano Alfredo le estaba explicando los versículos de Juan 3 y cuando hablaba de cuando Jesús predica primeramente dice que el que en una serie de nuevos hablando con Nicodemo el que en una serie de nuevos no puede ver y más adelante dice que no puede entrar la primera parte el hermano Alfredo explicaba que era relacionado con el tema de la salvación y así sin la salvación no podemos ver no podemos no pueden ser nuestros ojos abiertos no podemos entender pero el tema de luego cuando habla de para entrar tenemos que ser el que no nace dice el agua y del espíritu siguiendo la analogía que el hermano estaba hablando el pueblo de Egipto que primero salió de el pueblo de Israel que salió de Egipto que fue la salvación y luego pasó al monte Sinaí para hacer el pacto y luego pasó al desierto y luego llegó a la tierra prometida si hacemos esta analogía quiere decir entonces que y esa es la pregunta ¿verdad? quiere decir que cuando el señor hace referencia que el que no nace del agua y del espíritu tiene que ver con el pacto y el compromiso para llegar al reino eso esa es la pregunta ok el agua en ese pasaje no necesariamente tiene que hacer en agua ok déjenme decirle en la salvación del Nuevo Testamento la confesión de fe se hace conjuntamente con el bautismo en agua eso es estar bautizando a la gente tres meses después no está en la Biblia ya por las características realmente de la salvación que se daba pero la Biblia principalmente el apóstol Pablo en Efesios habla del agua de la palabra y nosotros sabemos desde Santiago que somos salvos por la palabra y por el Espíritu Santo y por la sangre de Jesucristo entonces más bien a la alusión que yo pienso que se hace ahí de que somos salvos por el agua se refiere más bien a la palabra de Dios que es lo mismo que dice Santiago sin embargo también está haciendo una alusión al el pasaje que dice que creyeron y fueran utilizados serán salvos porque la fe en que nosotros confirmamos que realmente creemos es bautizarnos eso es lo que enseña la Biblia cuando un creyente realmente cree lo demuestra lo evidencia bautizándose entonces de esa forma confirma su salvación bautizándose ella puede ver el reino de Dios que realmente no hay ninguna contradicción en las dos cosas si alguien quiere añadir algo pues también tenemos la posibilidad de bueno a mí me gustaría agregar que en la tradición y en la teología reformada el bautismo se interpreta como una señal del pacto de hecho también en las iglesias bautistas se interpreta como una señal del pacto del bautismo es decir ese pacto que Dios ha hecho con el hombre y que se sella a través del sacrificio de Jesucristo y con la sangre de Cristo y el hombre en señal de ese pacto y de entrar en pacto con Dios se bautiza entonces si fortalezco lo que hermano está diciendo con ese comentario ahora también hay que recordarnos que en el antiguo pacto la señal del pacto era la circuncisión en el nuevo pacto la circuncisión es sustituida por el bautismo quiere decir que si hay una razón bíblica para afirmar que bautizarse ya es o sea identificarse con Cristo en su muerte sepultura y resurrección y que es una señal de pacto en el sentido de comprometerse con él ya por los beneficios que la salvación trae correcto quiere decir entonces que para entrar en el reino de los cielos en el reino de Dios el creyente debe establecer un pacto un compromiso y primeramente recibirle salvación es decir es que déjame explicarle no puede existir o sea Dios no puede darle el reino a una persona que no está en una relación de pacto con él o sea Dios no es tonto es por esa razón que antes de llevar a Israel a darle el reino en Canaán primero hace un pacto con él esto es poderoso hermano esto es maravilloso porque aquí se revela la naturaleza de Dios es decirle Dios no hace un pacto con nosotros para salvarnos Dios no se pone en el plan si vos no haces un pacto conmigo no hace eso porque Dios no puede hacer pacto con esclavos ¿entiendes? porque los esclavos no son libres no pueden hacer pacto en consecuencia de nada sirve que Dios haga un pacto con ellos entonces Dios primero los salva primero los libera y una vez que nos ha salvado y una vez que nos ha liberado entonces nos propone el pacto los discípulos cuando comenzaron a seguir a Jesús ellos que le dieron a él y se salvaron estamos en los capítulos capítulos 3 4 pero es el capítulo 26 donde él establece esa relación de tan maravilloso hermanos que él no quiere utilizar su soberanía y su fuerza para decir no nos manipula es decir si no entras en pacto conmigo te vas al infierno él no hace eso él tiene la gentileza y la bondad y el amor de que primero nos salva para tratar con redimido él le ofrece el pacto a los redimidos no le ofrece el pacto a los esclavos San Moisés no llegó ofreciéndole a Israel un pacto ¿por qué? porque ellos eran esclavos entonces Dios primero los libera y después el monte de Sinaí les ofrece un pacto de igual manera nosotros los cristianos los pastores deben predicar salvación y una vez que la gente la salvación comenzará a hablar de la teología de pactos y la iglesia lo hacen pero ¿sabes qué pacto hacen? el pacto de miembro es el que es el que hacen con Dios sino el pacto de miembro que tiene que venir todos los domingos a dar tu tiempo por favor gracias gracias si solo para fortalecer también esa parte del señal del pacto colosenses capítulo 2 11 dice en él también fuiste circuncidados y es la señal del pacto del antiguo testamento la circuncisión como parte del pueblo del pacto y la comunidad del pacto descendiente de Abraham que entran en pacto con el señor nosotros también fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo y explica el verso siguiente sepultados con él en el bautismo en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó entonces esta es una muestra de cómo el bautismo es tan señal del pacto como era en el antiguo testamento la circuncisión la señal del pacto y pertenecer al pueblo del pacto de Dios a través de ese acto de circuncisión creo que hermano Carlos Díaz está pidiendo la palabra pero hay que abrirle el micrófono si hermano Carlos es que él tiene cerrado su micrófono ahora sí ahora sí usted tiene alguna pregunta yo creo que para un tema tan importante tan esencial fundamental para la iglesia actual creo que ameritaríamos una sesión específica para abordar más profundamente este tema porque en tanto nos alcanzó el virus nos ha alcanzado otros problemas y pienso yo ¿verdad? que otras cosas nos van a alcanzar como iglesia y vamos a seguir con más teología más teología y pienso yo que deberíamos esto es una propuesta que yo hago humildemente y me perdonan ¿verdad? que deberíamos en una de estas sesiones que vamos a tener sería bueno abordar más a profundidad el papel de la iglesia en estos momentos y darle se me está yendo la batería hermano está al 5% entonces yo propongo que probablemente pues tengamos una participación más profunda porque el tema es elemental fundamental esencial para la iglesia en estos tiempos difíciles y si se me va el teléfono pues este es mi sentimiento y espero quisiera contestarle antes de que se lo vaya el teléfono ¿verdad? hermano que tengamos un panel que tengamos un panel para abordar esto seriamente porque como estamos hay como hay una sordera espiritual actualmente entra por aquí y vuelve a salir por aquí y estamos como si estamos haciendo la misión y creo que la iglesia tiene que o comienza a hacer lo que el señor mandó a instaurar el reino que por eso ya pasamos por la salvación y todo ese proceso pero tenemos que hacer entender a todos los pastores jóvenes de tomar el papel que el señor le ha encomendado a toda la pastoral ya no nosotros los viejos pero nosotros los viejos aún así pues estamos dispuestos todavía a presentar batalla al enemigo a presentar batalla al diablo porque él ya está derrotado lo que uno que tenemos es aumentar nuestra fe y que el reino del señor sea una realidad para todos nosotros a nivel latinoamericano y a nivel mundial ok hermanos si nosotros vamos al libro apocalipsis y nosotros vamos a encontrar que después de plagas dice la escritura después de que Dios enviaba dice y ni aún así se arrepintieron de esos ídolos ni aún así se arrepintieron de esos hurtos de esos hechicerías de esos fornicaciones y cuando nosotros buscamos la palabra plaga y peste en toda la Biblia nosotros tomamos cuenta que en todos los casos son juicios de Dios realmente esta plaga ha sido juicio de Dios y son juicios de Dios para lo mismo que dice Apocalipsis el propósito de Dios de enviar la plaga es para quebrantar esa dureza de corazón que nuestra sociedad moderna tiene ya ahora mucha gente ha tenido que volverlos o a Dios porque los médicos no dan respuesta ya entonces ahora que los hombres reciben esto tienen que abrir su corazón volver a ver para el cielo y muchas personas se están salvando esta es la oportunidad que tiene la iglesia de predicar el evangelio en este contexto o sea tenemos que aprovechar lo que Dios está haciendo con la gente para llevarles el evangelio y por ejemplo que pasan cosas como la que me pasó a mí y a otro hermano que a mí me dio el COVID y yo sobreviví y Dios me dijo en ese contexto que yo tenía mucho que hacer todavía que yo no me podía morir porque yo tenía una misión que cumplir y yo veo que Dios me reservó la vida porque soy una persona involucrada en misiones hay cosas que tengo que hacer en la obra misionera y logré sobrevivir yo creo que nosotros tenemos que creer en Dios y continuar la gran comisión reinventar digamos métodos buscar estrategias creativas pero la gran comisión no se puede tener no hay plaga que pueda tener la gran comisión porque más bien esa clase de cosas es para quitar la dureza del corazón para que nosotros lo hagamos el hermano holaguer hace varios comentarios el hermano holaguer hace varios comentarios voy a tratar de resumirlo y dividirlo como para que se entienda el punto más importante que me parece él dice que él no cree que haya una relación entre la circuncisión y el bautismo es decir una no vino a sufrir la otra tiene un significado diferente ese es un punto el segundo punto que veo es dice no entendía habla de identificación somos pecadores creemos recibimos Cristo nos arrepentimos y así somos salvos el bautismo es un compromiso pero no es un requisito para obtener la salvación entonces puedo presumirlo en dos puntos el primero en que él no ve una relación entre esa posición y no ve una sustitución una por otra son dos cosas diferentes para él y una y la siguiente es que él está diciendo que el bautismo es un compromiso pero no es un requisito para obtener la salvación bueno ok entonces nosotros podemos desarrollar nuestra propia teología pero no somos nosotros los que estamos diciendo como el bautismo es el que es para la iglesia lo que era la circuncisión eso no lo decimos nosotros eso lo dice el apóstol Pablo es él el que lo está diciendo que ahora nosotros no tenemos que circuncidarnos tenemos que bautizarnos ahora bien la verdad es que sí significa lo mismo solamente que en dos pactos sabemos que la circuncisión era la señal del pacto con el pueblo de Israel ya el bautismo está vinculado con el nuevo pacto pero en ambos casos Dios trata con el mismo problema con el que trata es la carne ya o sea la circuncisión tiene que ver está está hablándonos de la circuncisión de la carne en otra parte la carne no pueden heredar el reino de Dios entonces Dios manda a Abraham a circuncidarse ya como una evidencia de que la parte carnal del hombre en el plan de Dios es quitada a través de la circuncisión tipológicamente hablando ahora el bautismo es igual el bautismo sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él sepultado con él en el bautismo en otras palabras el bautismo la muerte del viejo hombre en otras palabras las dos cosas representan lo mismo la circuncisión el despojo de la carne el antiguo pacto y el bautismo es la crucifixión del viejo hombre en el nuevo pacto y el que dice que uno está vinculado con el otro es el apóstol Pablo otras palabras yo sí veo que hay una relación entre las dos porque la misma Biblia lo está mostrando y la relación es esa que ambas lo que significan es la muerte de la vieja creación para que surja la nueva recuerde que el bautismo es muerte y sepultura que representa la muerte y sepultura de la vieja creación para que haya una nueva creación entonces el bautismo el nuevo pacto es todavía más más claro que la circuncisión de la muerte sepulta se podía dar en el antiguo pacto porque Cristo no había venido no había muerto no había sido sepultado no había resultado no había llegado en ese tiempo pero ahora sí yo creo que número uno sí representa lo mismo la muerte de la nueva creación que es precisamente la salvación o sea el que se levanta un nuevo hombre es la la nueva vida es la salvación después de la muerte del viejo hombre yo sí veo esa relación el otro punto es que cuál es la relación entre el bautismo y salvación es un requisito o no un requisito el hermano cita varios ejemplos por ejemplo el que fue crucificado junto al Señor Jesucristo fue salvo se dice el bautismo el carcelero fue salvo solo con creer en él y toda su familia el bautismo un nacer de nuevo no nacemos de nuevo no salimos entonces el punto entre relación el bautismo salvación ese es un punto muy importante y realmente para poder dar una respuesta se requería toda una conferencia por aparte pero veamos lo que el bautismo significa el bautismo significa muerte sepultura y resurrección ¿qué cosa es la salvación? es la destrucción de la obra de la tiniebla en nuestra vida que es la naturaleza pecaminosa para recibir una nueva naturaleza que es la naturaleza de Dios donde somos hechos hijos de Dios en otras palabras lo que éramos antes hijos del diablo muere y lo que nosotros venimos a hacer por la fe en Cristo surge surge entonces por esa razón desafío a ustedes a que me busquen todas las veces que hubo bautismo en los testamentos que todas las veces el bautismo fue el mismo ¿por qué razón? porque en el concepto bíblico y el concepto de Dios cuando una persona reconocida hacía la confesión se bautizaba porque el bautismo era la confirmación de esa confesión si nosotros vamos al libro de los hechos cuando se está bautizando en el muco Felipe le habla de la salvación pero Felipe también le habla del bautismo porque el bautismo está vinculado a la salvación sabemos que el bautismo en sí no salva pero el bautismo está vinculado con la salvación porque el bautismo representa la salvación de tal manera que Felipe le predica el evangelio y también le habla del bautismo ¿cómo sabemos que Felipe le habla del bautismo? porque el eunucho lo dice aquí hay agua que impide que Dios ente Felipe del bautismo en el texto pero si le tuvo que hablar por lo contrario el eunucho tiene que bautizar entonces viene el eunucho que le dice si crees de todo corazón de todo corazón y ahora viene el eunucho que contesta si creo que Jesucristo es el hijo de Dios esa pasada nos dice creer para bautizarse y número dos dice que una vez que la persona cree lo que lo que sigue lo que prosigue a esa declaración de fe es el bautismo y que nosotros deberíamos de hacerlo como lo hacemos en la Biblia yo dije desde el principio que esto iba a chocar con paradigmas pero nosotros no somos católicos para seguir trabajando en base tenemos que seguir lo que dice la Biblia la Biblia dice que cuando una persona hace su confesión de fe ahí recibe la salvación y para confirmar que declaración es verdad se bautiza y hace la declaración mismo bautismo entonces si entro una relación entre la declaración de fe que se hace que es la que salva y el bautismo que confirma los pastores sabemos que hay que aceptar Cristo pero que no se quiera bautizar y hay gente que hace pero no se bautiza ¿por qué razón no bautiza? porque su fe no es genuina su fe no es verdadera no se ha arrepentido nosotros sabemos que no se bautiza porque no se ha arrepentido y por esa razón cuando una persona realmente cree realmente recibe una revelación de quién es Jesucristo y se somete a Jesucristo él solito va a pedir el bautismo porque sabe que el bautismo es identificarse con Cristo en su salvación con Cristo ser parte de la sepultura de Cristo y ser parte de la resolución eso es su salvación que es tipificada por el bautismo el bautismo hermanos pastores es muchísimo más que un paso de bendición es un paso importante es la fe si una persona no se bautiza el bautismo entra un pecador seco y sale un pecador mojado porque tenía fe lo importante es que está con Cristo y la forma en que demuestra que cree eso es bautizarse bueno gracias hermano por su respuesta hermano Laguer sigue compartiendo pero vamos a pasar a otro punto creo que este tema es importante es importante abordar el bautismo el bautismo ha sido una de las doctrinas fundamentales de la iglesia cristiana por lo tanto creo que se puede abordar dentro de los foros de de la plataforma de CIMA voy a abrir un foro acerca del bautismo para que ustedes puedan compartir ideas y puedan contestar unos con otros porque tenemos esa facilidad dentro de la plataforma para que no censuremos ideas simplemente sigamos compartiendo todos estos puntos de vista y que podamos llegar a una conclusión bíblica acerca del tema hermano Manuel Aponza voy a desactivarle el micrófono para que pueda hablar me escucha si ah bueno bueno que bendición escuchar esto bueno la pregunta es pues usted dijo que obviamente pero bíblicamente sabemos que el pueblo de Israel era el pueblo del pacto no era el pueblo que Dios pactó y nos tengo una pregunta por qué Jesús le dijo a ellos que el reino de los cielos se ha acercado sabiendo que ellos ya tenían el pacto no sé si se me dice entender o sea por qué Jesús les dice que se ha acercado el reino de los cielos sabiendo de que ellos ya eran el pueblo del pacto o sea si ya estaban dentro del pacto por qué Jesús les dijo eso a los dios déjenme recordar déjenme recordarles que en el caso del pueblo de Israel el bautismo es tipificado por el paso del mar rojo y el paso del mar rojo ya es antes que el pacto en el monte de Sinaí ¿por qué? porque el paso del mar rojo representa el bautismo y que es parte o es una sola unidad con la salvación ya recordemos una cosa que la salvación es salvación de algo mi estimado ya o sea nadie puede decir que es algo si no es salvado de algo ¿de qué fue salvado Israel? Israel fue salvado del dominio de faraón fue salvado de la esclavitud y oiga bien en el mar rojo Israel fue salvado de la potestad de las tinieblas utilizando un término evangélico cuando faraón quiere pasar con su ejército el mar rojo se cierra y el pueblo de Israel mira a sus enemigos ahí sepultado y ellos en éxito comienzan a alabar a Dios la alabanza es la evidencia de la salvación no hay alabanza si no hay salvación eso es algo más que demuestra de la importancia que tiene el bautismo porque ellos no alabaron a Dios después de que salieron de Egipto ellos alabaron a Dios después del mar rojo porque en el mar rojo fueron liberados del ejército de faraón que todavía lo seguía hasta después vino el asunto del pacto volviendo a tu pregunta recordemos que el pueblo de Israel en ese tiempo ya había roto el pacto recordemos que 400 años atrás el pueblo de Israel ya había sido reprendido por Dios en el libro de Malaquías ya en el libro de Malaquías Dios les dice nos vemos no les vuelvo a hablar ya 400 años estuvo Dios sin hablarle a Israel ¿qué significa cuando una persona le deja de hablar a la otra? corte de relaciones en otra palabra cuando Israel llega cuando Jesucristo llega situación y una posición de que ha quebrantado el pacto entonces Dios Jesucristo les trae la salvación y después le ofrecen un nuevo pacto porque el anterior lo quebraron eso es lo que dice Hebreos capítulo 8 que el antiguo pacto no funcionó por la debilidad de ellos ya porque estaban en la carne entonces Dios trae un nuevo pacto ya entonces Israel como no cumplió el pacto en el tiempo de Cristo había abandonado a Dios tenía 400 años de haber abandonado a Dios ni siquiera reconocieron a su Dios lo crucificaron entonces Cristo trae una nueva salvación y ofrece un nuevo pacto y por eso ofrece el reino de Dios que está vinculado con la salvación y está vinculado con el pacto ok muchas gracias el tema del bautismo está generando muchísimas reacciones yo creo que lo vamos a poder abordar en el foro tenemos esto vamos a poder compartir todo lo que usted quiera en la semana vamos a poder compartir y ahí también el hermano Alfredo puede compartir dentro de la cataporta sin embargo quisiera darle la oportunidad a otros hermanos creo que el hermano Randy dijo que él quería comentar algo si hermano no se le va a olvidar porque estos chats quedan quedan guardados así que vamos a inclusive podemos como postearlo como poner un foro de discusión basado en sus comentarios y partiendo la discusión desde sus puntos esenciales que está mostrando y podemos ir agregando y sumando a eso hermano Randy no solo el punto mío también era rematar algo sobre el bautismo pero vamos a hacer esto después lo que sí quiero como punto de orden ya son las 9 y 32 podemos seguir en nuestras reuniones seguimos hasta una hora hora y media después de la reunión algunos pero debemos cerrar la reunión oficialmente y si algunos quieren seguir preguntando según el profesor si el profesor quiere quedarse un rato más yo puedo también pero no sé qué dice el profesor lo que pasa Randy es recordar que la clase en sí misma comenzó media hora más tarde y en justicia yo quería responderles ese tiempo así que si tienen alguna otra pregunta con muchísimo gusto pero el tema que está hablando el hermano me parece que es muy importante como para hacer una conferencia especial para eso y con muchísimo gusto estamos dispuestos ahí sería un fórum donde podría haber más gente con más participación con muchísimo gusto porque ese problema los evangélicos lo tienen y le voy a poner un ejemplo para eso va un hermano en la cuesta atlántica una de esas comunidades y entonces mira una vela y entonces dice ¿qué pasó aquí? bueno que se murió el hermano fulano de tal pero porque los veo afligidos es que no sabemos si se salvó pero si le aceptó a Cristo dice sí es cierto que aceptó a Cristo pero fíjese que él solo recibió como 6 lecciones de bautismo y eran 25 parece que ya entendieron lo que les quise decir ¿verdad? parece que entendieron lo que les quise decir eso es lo que nosotros hemos hecho en otras palabras Felipe no le dio 25 lecciones de bautismo al eunuco ¿verdad? lo único que le pidió es que si creía que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios entonces lo bautizó nosotros hemos por nuestras tradiciones cambiado las cosas y les ponemos más difícil a la gente que volver a la Biblia mi estimado amén hermano Randy si puede recapitular lo que estaba comentando ¿dónde hermano? estoy confundido es que usted estaba diciendo que quería comentar algo de bautismo pero no sabe si va a rematar o lo deja para después no bueno si Alfredo quiere seguir en el tema yo sigo en el tema hay un punto bueno en primer lugar yo lo que quisiera dígame Alfredo si más bien lo que yo quisiera la vínculo el pacto el reino y la misión ya porque hablar del bautismo en sí mismo parece que no tiene valor pero ¿qué tiene que ver el bautismo con el reino? ¿tiene que ver el bautismo con el reino? por supuesto que sí y esto lo podemos ver en el caso de Jesús dice la Biblia que Jesús se bautiza y después de que se bautiza él sale del agua y el Espíritu Santo viene sobre él pero ¿qué cosa es eso de que el Espíritu Santo viene sobre él? pues sencillamente no es nada más y nada menos que la unción de rey Jesucristo fue ungido como rey después del bautismo en otra palabra lo que eso significa es que Jesús es el salvador para ser el rey cuando él se bautiza lo que está diciendo no es que está diciendo bautícense todos ustedes porque me bauticé no lo que está diciendo es que yo soy el salvador y como yo soy el salvador yo muero soy sepultado y resucitado y salvador viene Dios lo une como rey y después declara que él es el hijo de Dios entonces el bautismo está un lado con el reino porque la unción del reino nos es dada después del bautismo porque después del bautismo que representa la salvación lo que sigue es el reino por esa razón que mucha gente recibió después del bautismo como en Hechos capítulo 19 tanto porque el bautismo tiene que ver con el reino y la unción y el bautismo del Espíritu Santo es para extender el reino luego estamos hablando con el tema del pacto bueno ya dijimos el bautismo tiene que ver con el pacto porque representa la sustitución el nuevo pacto del antiguo señal del pacto la señal del pacto del pueblo de Israel era la circuncisión Jesucristo sustituyó la circuncisión con el bautismo y el bautismo tiene que ver con la salvación y después de la salvación lo que viene es el pacto entonces el bautismo representa ya que yo una vez que recibo la salvación entra en una relación un pacto con Dios por medio del bautismo o sea una forma otra forma de confirmar el bautismo y luego tenemos la misión o sea solo personas que han sido ungidas ya con el bautismo del Espíritu Santo con Dios son las que pueden ir a la misión es por eso que usted nos manda a evangelizar a una persona que no se ha bautizado ¿por qué razón? si no se ha bautizado es que no tiene compromiso con Dios y su falta el bautismo tiene que ver con el reino porque la unción es después del bautismo para extender el reino el bautismo tiene que ver con el pacto porque es la forma en que se evidencia que entramos al pacto y el bautismo porque la unción es para extender el reino en la gran comisión las tres cosas tienen que ver precisamente con los tres temas que estamos hablando me parece que es valioso hacer ese vínculo es interesante Lester y Alfredo que queremos como pegarnos en el bautismo pero el punto principal de lo que realmente Dios quiere clavar hoy en esta noche es la parte del reino porque es como que hemos olvidado esto y agregando algo en este lugar de pacto que es el monte Sinaí lo que pasa ahí en el monte se está recibiendo la ley de Dios pero en el monte Dios está hablando de su misión porque Alfredo habla de salvación pacto y reino en este momento de Sinaí Dios está dando su ley y los los 70 ancianos están agrupados en el monte la ley arriba y abajo el pueblo que nos está y 12 columnas es todo una una señal que nos lleva prácticamente a Isaías 2 porque la ley saldrá a las 70 naciones entonces Dios ya está indicando que la conquista de Canaán es sólo el inicio de otra conquista mucho más grande que tiene la iglesia que es la conquista la misión a las 70 naciones o sea apántata étnica que también Alfredo habló pero este dice hebreos que Alfredo que Dios no nos ha traído al monte de los rayos no nos ha traído al monte Sinaí sino nos ha traído a qué monte el monte de Sion que es el monte del reino davídico entonces ahí reclava más lo que Alfredo está hablando que el punto ahora y la congregación de la iglesia ya no está en Sinaí sino Sinaí ha sido trasladado a Sion porque la ley saldrá de Sion y ahora sí tenemos un problema tenemos un grave problema porque tenemos una iglesia evangélica Alfredo prácticamente ignorante de los pactos y luego ignorante verdad que ahora el reino de Dios tiene que impactar por su ley o sea tenemos una iglesia sin ley una sociedad antinomia sin ley porque no estamos llevando su ley a las naciones y luego nos enredamos más los pastores oh pero que legalista ese hermano Randy está hablando de la ley no 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 Pablo lo dice claramente en 1 Timoteo 1 que que la ley no tiene ninguna pugna con el evangelio el evangelio es salvación pero cual reino fuera del reino evangélico queda sin ley esa es mi pregunta pero la respuesta está muy clara en el monte Sinaí que la ley de Dios los 10 mandamientos la ley de Dios es la ley de las naciones y ahí nos lleva estoy seguro quizás estoy adelantando a otras lecciones pero nos queda muy corto muy muy corto porque estamos que estamos haciendo cuando salimos Alfredo ahí a Afganistán o a Jordania o a Egipto estamos otra vez plantando iglesias llenas de gente danzando alrededor de salvación y no hay discipulado de la nación hermanos a lo que queremos llegar es que si Jesucristo es tu rey tienes que predicar el evangelio que él te mandó a predicar dice y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin ese es el versículo que exactamente nos cabía a nosotros cuál es el evangelio que debe ser predicado el evangelio del reino ese es el evangelio que tú estás predicando si no es el evangelio que tú estás predicando este curso es para llevarnos a la iglesia de regreso para predicar el evangelio que el rey nos mandó a predicar si Cristo es tu rey vas a predicar el evangelio que él te mandó a predicar si Cristo no es tu rey vas a cambiar el evangelio y vas a predicar otro evangelio a la conveniencia de la gente o a tu conveniencia o a la conveniencia de la denominación pero no digas que Cristo es tu rey si no predica el evangelio que Cristo mandó a predicar yo quisiera agregar algo con respecto al tema del pacto y es un elemento elemento de la gracia y el elemento de la concesión de la tierra en otras palabras cada vez que Dios hace un pacto con el hombre es un pacto de gracia es decir Dios no necesita al hombre sino que el congraciado con el hombre hace un pacto con él y eso fue desde la creación misma Dios como creador desde ahí se establece una relación de pacto entre el hombre creado y su creador y este creador le da una concesión de la tierra que puede parecer que es el Edén nada más donde le dice que le dio el huerto del Edén para que lo labrase lo guardase pero no solamente se limita a eso sino que le dijo fructificar multiplicar y llenar la tierra al hombre y a la mujer entonces les concede la tierra como parte de un elemento de pacto al hombre y a la mujer y esto mismo se repite en todos los pactos que el Señor hace lo mismo con Noé lo mismo con Abraham que Abraham ya le concede una tierra la tierra de Canaán etc y esto me lleva a pensar en algo más hermanos acerca del pacto y del reino de Dios porque el reino de Dios dice el Señor porque mía es toda la tierra entonces Dios le concede al hombre la tierra como parte del pacto es una es una concesión de gracia el hombre no merece la tierra ni merece gobernarla ni dominarla sino que Dios se la cede y esto también con condiciones que Dios establece su ley y establece leyes del pacto en el caso de Israel el pueblo de Israel y el pacto de Abraham y la concesión de la tierra y le establece condiciones de obediencia o consecuencias de obediencia y consecuencias de desobediencia y las consecuencias de desobediencia es la pérdida de esa concesión de la tierra pero esto me lleva a analizar algo más hermano Alfredo y es el tema de que el reino de Dios que impacto tiene no solo en la vida del hombre no solo en mi vida sino en esa concesión de la tierra y en ese espacio físico donde Dios me concede a través del pacto y a través de su gracia el poder ejercer dominio fructificarme multiplicarme hasta llenar la tierra con mi esposa mis hijos etc. qué impacto tiene el reino de Dios en el día a día en el que yo hago porque a Adán no le dijo simplemente los frutos te van a y toda planta te será para comer sino que también le dio el trabajo de labrarla y de guardarla y el hombre en el día a día tiene trabajo por delante sin número de profesiones por delante médicos abogados contadores economistas que en el día a día también ejercen ese dominio en esa concesión de la tierra en ese campo específico en el que están funcionando entonces realmente hay un perdón realmente hay un impacto entre el reino de Dios y todo lo que me rodea y qué implicaciones tiene esto para los misioneros porque si yo solamente aplico el reino de Dios a la vida de la gente qué impacto tiene el reino de Dios en el día a día en el llamado en las vocaciones de todas estas personas y que tiene relación con el pacto y con la misión para contestar esa pregunta solamente tenemos que ver alrededor y nosotros los latinos sabemos que la iglesia evangélica no ha estado influenciando y salvando la nación el evangelio se predica a las almas vamos por la salvación de las almas pero no estamos transformando ni las ciudades ni las familias ni la nación y las naciones de a cada uno de ustedes debe demandar ese mensaje y si la iglesia no está transformando la nación es por su teología eclesiástica es por su teología salvífica de salvar al individuo más ni siquiera piensa en salvar a la familia la iglesia no tiene programas de evangelismo para la familia solo tiene programas de evangelismo para el individuo y luego a esos individuos encerrarlos en la iglesia realmente lo que la iglesia está haciendo no impacta la nación puede ser la iglesia está creciendo pero nuestras naciones se van perdiendo la iglesia va aumentando en número pero nuestras naciones se van perdiendo eso es un contraste totalmente terrible porque lo que Dios espera es que si la iglesia va creciendo la nación vaya siendo transformada porque la iglesia existe para la transformación de las naciones por eso la gran comisión es ir a ser discípulos a todas las naciones Dios quiere salvar familia Dios quiere salvar individuos Dios quiere salvar familia con esa teología eclesiástica de salvar almas con esa teología nuestras naciones se van a perder de hecho se están perdiendo nosotros necesitamos hermanos cambiar necesitamos y sobre todo cambiar nuestro mensaje tenemos que predicar el mensaje que Jesucristo nos mandó a predicar el reino de Dios es lo que él nos mandó a predicar y eso es lo que debemos de predicar exactamente por eso comentaba eso porque en esa concesión de la tierra las consecuencias por la desobediencia era la pérdida de la tierra al final la pérdida de dominio en el territorio y lo que hemos estado experimentando y lo que veo es que los cristianos como nos enfocamos en salvar almas realmente aparentemente parece que estamos salvando almas sin embargo estamos perdiendo dominio en otras áreas perdemos dominio en la ley y vemos cada vez las sociedades con sistemas legales totalmente perdidos totalmente antibíblicos etcétera esto tiene una relación importantísima con cómo veamos el estudio de los tiempos y cómo interpretamos el fin de los tiempos y la escatología porque si nosotros creemos de que al final de los tiempos el mundo se va a perder cada vez más el mundo va a demostrar su rebelión contra Dios entonces vamos a hacer más consecuencias o vamos a tender más a pensar de que nuestra tarea no tiene nada que ver con la sociedad porque de todos modos nosotros creemos que el mundo al final se va a perder y nos retraemos de hacer esa labor y nos dedicamos solamente a salvar a quien podamos sálvese quien pueda sin embargo si tuviésemos una visión escatológica de victoria en la que el reino de Dios es como un monte que llena toda la tierra como dice el libro de Daniel entonces nuestra tarea es vista con otras hojas con otros ojos es vista como no solamente salvar al individuo que el individuo es importante sino la familia salvar la sociedad cambiar la sociedad cambiar la ley y no por cualquier ley sino por una ley que muestre la justicia de la ley de Dios que muestre la libertad de la ley de Dios como dice el libro de Santiago la ley de la libertad y eso no lo no lo podemos analizar por nuestra tradición escatólica de ahí que es importante el curso que tenemos planificado para para futuro escatología el reino de Dios y la gran comisión porque la visión escatológica que nosotros tengamos interpretar cómo va a ser el mundo al final eso va impactar nuestra teología del reino de Dios el reino de Dios nosotros lo vamos a interpretar de cómo veamos el futuro y eso va a influenciar cómo vamos a ejecutar también nuestra nuestra misión en la entonces hermanos gracias por esa gracias por ese punto hay varias lecciones en las que vamos a poder continuar viendo esto una de ellas es el reino de Dios Israel otra es el reino externo vamos a el reino interno el reino externo y el reino eterno y luego la última lección que tiene que ver con el reino de Dios y tapanta y pantata etne cuando hablemos de tapanta ahí vamos a ver cómo el reino de Dios no es solo para no solamente para las almas sino que también para todas las áreas de la cultura porque el rey Cristo es rey sobre las cosas wow bueno hermanos si alguien tiene algún comentario gracias por compartir y escuchar y gracias por sus comentarios hermanos que participaron ya llevamos ya bastante tiempo pero si hay más preguntas pues está bien si no pues hermano Randy usted decidirá cuando finalizar si hermanos y siempre quedan en la libertad ya terminando la clase y dejando un espacio para las preguntas usted tiene la libertad si tiene que irse nosotros nos gusta hablar del reino de Dios inclinarse en la mesa porque estamos en la mesa del Señor comiendo el pan de vida en esta noche y gracias Alfredo ha sido riquísimo mensaje una apertura broche de oro quiero pedir disculpa a Carlos Díaz porque por esta barbota que tiene ahora no te reconocí wow está guapísimo con esa barba blanca se ve todo como un profeta pero ya cuando hablaste ya me di cuenta quién era entonces qué bueno que Carlos está con nosotros y bueno nos vemos entonces la otra semana viernes mismo canal misma hora y entre tanto vamos a estar mandándoles las claves para acceso encima y ahí usted puede ver algunos materiales de don Alfredo y de nosotros con esto oramos cerramos con una breve oración y yo tengo que levantarme bien temprano en la mañana porque vamos a tener una santa cena en línea con el grupo de Daniel Bianche y vamos a estar aplicando algunos puntos que Alfredo mencionó hoy padre te damos gracias por esta lección de lo que hemos escuchado tan bellamente proclamado señor de tu salvación tan grande pero perdónanos señor de quedarnos en primera base y queremos señor ir más allá y guardar queremos ser entre los que guarden pacto no entre los que quiebren pacto sino que guardamos tu pacto seamos obedientes porque de verdad señor queremos ver tu reino venga tu reino señor en estos días de tanta confusión en tu iglesia de tanta debilidad entre las naciones tanta ignorancia de tu palabra y tu reino y tu ley y que este curso de verdad sea transformante para nuestras vidas y para tu iglesia y que cada uno pueda llevar este mensaje a cada campo vocacional eclesial y nacional y hasta confines de la tierra en el nombre de Jesús oramos amén yo le bendiga muchas gracias hermanos amén quiero felicitar públicamente al hermano olaguer por ser un generador de conversaciones muy interesante vamos a hacer el tema del foro amén